Listo, yo ya estoy en 1, en 2, en 4, estamos con el stream, a ver, estamos en el estudio, estamos en el, en el Face, estamos en el Face, sí, llegamos al Face, ah, llegué al Face, que bien, a ver, aquí debe haber otro Twitch, pero no lo veo ¿Ya se escucha? ¿No debería? ¿Quién se escucha? Hola, buenas noches ¿Cuánto de comenzar? En 10 ¿Cuánto de comenzar? Ahí está, perfecto, ya estamos al aire, ya estamos al aire, mi estimado, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo A ver, vamos a ver, que ya nos confirmen que ya estamos en vivo, que nos digan, si ya nos ven, ya nos escuchan Ah, es que nos dicen que, que, no han pasado, el señor productor no ha hecho el cambio No, ya ese señor productor, ya hace de las suyas, mi estimado viernes Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer con ese señor productor? ¿Mande, mande? Ya le piqué las costillas, ya No lo dejerse por un café Ahí está, sí, hay que picarle las costillas de vez en cuando, ya se parece a, como dice, a Facebook, ¿no? Que hace unos días, creo que se cayó Pero bueno, ese no era el tema, muy buenas noches Se le cerró la puerta, ah caray, sí, se debe haber metido el chiflón Pero bueno, muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches a todos Sean bienvenidos y bienvenidas ustedes al Meetup de Meetups, el de GNU Linux Latino Y esta noche, pues tenemos el Meetup número 64 Y estoy muy bien acompañado de mi querido Efraín Robledo Efraín Robledo, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, este, nos encontramos bien Bien, contentos, este, tenemos otro Meetup más Junto con Alberto Este, y pues, es interesante seguir con estos de los Meetups Con, con GNU Linux Latino Hoy un invitado más, un Meetup más Creo que es muy bueno para nosotros Meetup 64 Es correcto Así es, como dice, si Nintendo llegó al 64 Nosotros, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, pues como bien lo dijeron en las redes sociales Esta fue la, esta es la semana de Ruby on Rails Porque el lunes, apenas el lunes nos vimos para platicar de Rails Como framework para desarrollo front-end contemporáneo Y bueno, pues hoy tenemos otra gran charla, mi estimado Efraín Cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy Hoy vamos a platicar de backend con Ruby on Rails Y tenemos un gran invitado Por favor, Alberto, preséntalo Es correcto Pues bien, vamos a platicar de Ruby on Rails Y su impresionante demanda en las startups Con esta gran charla que Ken Sánchez va a tener para nosotros Ken Sánchez es DevOps Engineer en Kintight Una gran agencia de desarrollo de software Y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Ken Sánchez Quien visita el Meetup de Meetups Muy buenas noches Ken, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por haberme invitado aquí Estoy muy emocionado de poderles platicar un poquito más acerca de Ruby on Rails Desde la perspectiva de startups Y pues bueno, les agradezco la invitación No, qué bueno, qué bueno que estás por acá con nosotros Y sobre todo que te das el tiempo para estar un ratito en viernes Estamos justo cerrando la semana Y bueno, pues vamos a platicar justo de este gran tema Que sé que eres una voz autorizada Y pues nos vamos a divertir y aprender un montón Vaya, les agradezco mucho Pues sí, prácticamente este Como lo acaban de mencionar, ¿no? Ruby on Rails, framework súper popular prácticamente en casi todo el mundo Y hoy mi tema viene más especificado como que en la parte de los startups ¿No? O sea, hacia dónde quieren llevar Ruby on Rails las startups ¿Por qué ha sido muy famoso? ¿Y qué es lo que quieren hacer, no? Vamos a ver temas desde, por ejemplo, un poquito de su origen Ya sé que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen un poquito de base Sobre cómo fue, quién desarrolló Ruby on Rails Pero mi tema se va a centrar acerca de ¿Por qué deberías de aprender Ruby on Rails? ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Y si realmente quieres tener un impacto dentro de estos startups Si tienes considerado, pues, desarrollar con Ruby, ¿no? Perfecto, muy bien Pues bueno, ahora sí que las cámaras y los micrófonos son todos tuyos Ahora sí que vámonos, vámonos con todo, mi estimado Ken Perfecto Ok, el día de hoy yo les tengo una presentación Muy sencilla, muy eficaz acerca del tema de Ruby on Rails Por ahí, confirmenme si la pueden ver perfectamente Sí, ahí esperamos unos segunditos Ya nada más que nuestro señor productor nos confirme Que ya lo podemos visualizar Ya casi está disponible Y por mientras vamos a mandar, aprovechando saludos que están aquí llegando Nos mandan saludos desde Colombia Efraín Hurtado esta noche, que está conectado viendo el Meetup de Meetups También nos dice saludos desde Barranquilla, Colombia Carlos Rodríguez Y también tenemos saludos desde Cuernavaca, Morelos De René Martínez Que son algunos Así que por ahí, avísenos desde donde nos están viendo esta noche Para que podamos ahí mandarle saludos en este Meetup 64 Perfecto Ahí está Creo que ya nada más que nos diga el señor productor Que ya se ve Es correcto Nos dice que ya se ve el señor productor Ahora sí que adelante Efraín Muchas gracias señor productor Perfecto Pues sí Ruby on Rails Pues bueno Algunos de ustedes ya quizá lo conozcan Algunos no Y para aquellos quienes no conozcan bien que es Ruby on Rails Pues Ruby on Rails es un framework creado en Ruby Orientado a crear plataformas web Es altamente famoso por la forma en la que puedes crear aplicaciones O plataformas web de forma muy rápida Con las mejores prácticas de desarrollo web Entonces vamos a ir metiéndonos un poquito sobre la parte del intro acerca de Rails Y bueno ¿Qué arquitectura utiliza Rails? Utiliza MBC Que es Model View Controller Un cliente o una persona va a ejecutar un request Se va al dispatcher Pasa el dispatcher al controller El controller va hacia la base de datos Que en este caso es el modelo Agarra la información que necesita Se lo regresa al controller El controller renderiza esa información Se lo pasa a la vista Y de la vista pues bueno Es lo que se va a mostrar Es un patrón de diseño bastante sencillo Esta es la arquitectura que por defecto Rails utiliza para desarrollar aplicaciones web O sea cuando tú vas a desarrollar una aplicación en Ruby on Rails Estás usando MBC De hecho eso es una de las razones por la cual es muy favorita en una larga lista de desarrolladores En todo el mundo Porque al momento de que nuevos devs aprenden Rails Literalmente están aprendiendo esta arquitectura que es MBC Y lo interesante de esto es que cuando van aprendiendo una arquitectura que es MBC Pues obviamente se abren hacia nuevas puertas Para aprender futuras diseños de desarrollo Pues quien es este galán Es nada más y nada menos que David Hanover Hansen Es un danés Originalmente él es programador también Pero también se dedica como hobbit a correr carros Y es bastante interesante esto Y platicando con colegas en Ruby on Rails Es como es que puedes meter por ejemplo una pasión distinta A lo mejor a ti te gusta la cocina A ti te gusta por ejemplo cualquier otro hobbit Que a lo mejor puede ser muy diferente a la programación Pero que puedes tener capacidades muy grandes para desarrollar frameworks Y en este caso aquí David Hanover Hansen Conocido como DHH Es el creador de Ruby on Rails ¿Cómo se lleva con el desarrollador de Ruby? El lenguaje de programación de Ruby Pues bueno, bastante bien Aquí los vemos aquí con Pasándola bien Entonces aquí tenemos a Mats Motto El creador de Ruby A la derecha Y a la izquierda tenemos aquí a DHH El creador de Ruby on Rails Ahora, pasando a otro tema ¿Qué compañías están utilizando Ruby on Rails? Por ejemplo, aquí estoy mostrando una larga lista Por ejemplo, de empresas que utilizan Ruby on Rails Rails de igual manera es famoso por estar presente en las top apps Allá afuera en el mercado Con el mayor gran uso a nivel internacional Y a nivel internet Y es que aunque a lo mejor su stack ya no se utiliza al 100% En algunas de estas empresas que aparecen aquí en pantalla Sigue corriendo un parte de Ruby on Rails Dentro de la DNA de estas plataformas Y es que aquí es donde vamos a responder la pregunta De por qué está teniendo mucha importancia Ruby on Rails Y qué es lo que lo hace popular Porque, por ejemplo, si se dan cuenta Aquí tenemos Airbnb Tenemos GitHub Tenemos Shopify Incluso, spoiler alert El creador de DHH Fundó una empresa que se llama Basecamp Que es la que ven allá a la esquina superior En la parte derecha Y pues bueno, tenemos otras empresas más Twitter SoundCloud Groupon Indiegogo Etcétera Y la lista todavía viene en camino muchísimo más larga Entonces, obviamente, si tú estás viendo estas empresas Y tú ocupas una de estas plataformas web Realmente tú estás corriendo Utilizando, por ejemplo, en el background Ruby on Rails Entonces, ahí nada más como un tip Ahora, hablemos algo súper interesante Acerca del tema de los pagos Y es que este es un screen capture De Stack Overflow Survey de 2021 Y podemos ver que Ruby on Rails Está en la parte superior De uno de los frameworks más pagados En cuestión de desarrollo En frameworks O sea, tenemos Ruby on Rails Tenemos Svelte App Ask.net Gatsby Me impresiona mucho que Gatsby Está teniendo ahí como que un framework ahí Bastante rudo React Flask Fast API Spring Drupalvio Y bueno, la lista Va hacia abajo Pero, ¿por qué Ruby on Rails? A lo mejor se preguntarán, ¿no? Porque, pues Vaya, o sea, tenemos Python Y a la par también corre Django O tenemos, por ejemplo, también React Que ha sido uno de los frameworks También más utilizados en el mundo de front Pero, ¿por qué específicamente Ruby on Rails? Bueno, sigamos con otro dato Que tenemos aquí Aquí esto es vía Zipia Una plataforma en la cual ustedes pueden ver Los diferentes frameworks En Estados Unidos Y les va a ir saliendo demográficamente Por ejemplo Si buscan algún framework como De Django O React O cualquier otro framework Les va a salir, por ejemplo Las diferentes ciudades que cotizan Este lenguaje O sea, en la forma en la que más te pagan Y en Estados Unidos Es muy interesante saber que, por ejemplo Tenemos California Washington Utah D.C. Etcétera Que son los estados Que mayormente Pagan A los desarrolladores de Ruby on Rails Por ejemplo No solamente esto Es decir Si tú vives en la TAM En alguna parte de Latinoamérica Sudamérica, etc. Y tú quieres entrar a trabajar En algunas de estas empresas Remotamente Lo puedes hacer Y lo mejor de todo Es de que Pues bueno Puedes ganar Esta misma cantidad Ya sea salarial Anual Este Y pues obviamente En tu país Pues puede ser un revenue Muchísimo mejor ¿No? Porque prácticamente Pues la conversión De dólar A tu moneda Siempre Va a resaltar El dólar ¿Y por qué es importante Mencionar esto? Porque no solamente Ruby on Rails Se quiere mover más A la parte de robustez Sino también Quiere tener Como que una parte Sólida en el mercado Vamos a ir Descubriendo Un poquito más Sobre Dónde se quiere establecer Ruby on Rails En el mercado Pero si tú Tenías la duda De que cuánto Es lo que pagan Este Por desarrollar En Ruby on Rails Pues mira O sea Si tú quieres Consiguir alguna empresa Acerca de Santa Rosa California Pues Salarial Son de los 120 mil dólares Y pues bueno O sea Te va a ir súper bien ¿No? Ahora Ruby on Rails Pasamos a la parte De por qué Es que la mayoría De estas empresas Se interesa Tanto en Ruby O sea ¿Qué es lo que Tiene Ruby on Rails? Antes de contestar Esta pregunta Podemos ver Que Ruby on Rails Tiene dos tipos De formas En las que se pueden Desarrollar Ruby on Rails Fue originalmente Diseñada Para que fuera Una aplicación Monolítica Es decir Todo su stack Tanto como el back Tanto como el front Viene dentro De una misma Es decir Una aplicación Monolítica Pero también Tenemos la parte De ¿Sí? Ah, perdón Perdón que te interrumpa Vamos a un pequeño Reinicio De la traducción Estamos teniendo Un tema Con el Servidor de video Ok Y Sí Claro, gracias Entonces Les mencionaba Ahora En la parte De desarrollo ¿Qué es lo que Conviene que tenga Un framework? O sea ¿Qué es lo que Hace atractivo Un framework En la parte Tanto de startups Tanto también En la comunidad De desarrolladores Bueno Ruby on Rails Tiene la capacidad De ser una aplicación Monolítica Una plataforma Monolítica Un framework Monolítico Esta desde su creación Ha sido destacada Más como una arquitectura Pues monolítica Es decir Tienes el back Tienes tu front Tu base de datos Y todo viene Empaquetado En un En un En un mismo Digamos Este desarrollo ¿No? O sea Tu back Tu front Todo en un mismo desarrollo Y también Recientemente Se ha destacado Porque también Puedes cortar Ruby on Rails En una API Sí O sea Tú puedes crear Aplicaciones En Ruby on Rails Y puedes Hacer Por ejemplo Que solamente Tu back Tu backend Corra En En una API Y creas Tus endpoints Se las puedes pasar A alguna Algún framework En JavaScript Por ejemplo En React En Vue React Native Si quieres desarrollar Aplicaciones móviles También Este Es posible ¿No? Entonces Ruby on Rails Tiene esta capacidad De desintegrarse Tan interesantemente Que O sea Si tú Desarrollaste Alguna aplicación Monolítica Y después Quieres Transcurrirlo A una aplicación Que sea Una API También lo puedes hacer O incluso Desde sus inicios Si tu tirada Siempre Va a ser Que a largo plazo Tú puedas Alimentar Diferentes Microservicios También lo puedes Hacer con Ruby on Rails Simplemente Ejecutas Una pequeña línea De código En terminal Y listo O sea Prácticamente Ya De ahí en fuera Tú puedes Seguir creando Una aplicación Con Una API Ahora ¿Por qué Las empresas O startups Aman Ruby on Rails? O sea ¿Por qué? O sea A lo mejor Dentro de la larga lista De desarrolladores No es algo Que Les guste tanto Pero A estas empresas Les encanta Cada vez más Bueno Aquí Tengo una fórmula Que es prácticamente Lo que Las empresas Se están Se están Sentando Es decir Small teams Es decir Grupos pequeños Por Altos niveles De inversión A esa empresa O a ese proyecto Entre La menor cantidad De inversión Que se le dedica A ese proyecto Es equivalente A productos Exitos Es decir Tú puedes tener Grupos pequeños Vamos a suponer Que tú eres Dueño De un Startup Y tienes A largo plazo Que crear Tienes que crear Alguna plataforma Web Rubio en Rails Está destacado Porque no necesitas Tanta lista Larga De desarrolladores En un equipo Tú puedes tener Dos Tres Máximo Cantidad de desarrolladores En un equipo Y este Lo que hacen es Van Piden Inversión A ese proyecto Entonces Hacen como una Campaña de funding Entonces Recaudan Esta cantidad De dinero Y Una vez que recaudan Cierta cantidad De dinero Es cuando Ahí es Donde se va viendo Que esa inversión Va dando frutos ¿Por qué? Porque no tienen Largas cantidades De desarrollo De developers Ahí 10 15 developers Dándole al Backend No tienen 20 desarrolladores En frontend No tienen Otros 5 En DevOps Entonces Como Ruby on Rails Siempre se ha acostumbrado A trabajar En grupos Pequeños Pues obviamente La cantidad De inversión A estos grupos Pues obviamente Es muchísima Más baja Por eso En la gráfica Que les mostré De Stack Overflow Por eso Es que Se paga más ¿Por qué? Porque No necesitas Grupos pequeños Le puedes pagar Más a tus desarrolladores Y obviamente Esto va dando Frutos A largo plazo O sea Se ahorra Funding Se ahorra Investments Y obviamente Tiempo Que es lo más importante Entonces Aquí Es de Ruby on Rails Máximos A lo mejor Que te gustan Dos Project Managers Y de tres a cuatro Desarrolladores Frontend Y con eso Tienes un Equipo Bastante exitoso Ahora Existe una teoría Detrás De que Ruby on Rails Pues solamente Se adapte Con grupos Pequeños Y es que Regresamos A la Diapositiva De antes Les había mencionado Que Ruby on Rails Utiliza patrón De modelo Viste y controlador Es decir La forma En la que tú Organizas Tu código Es la forma En la que va a dar Frutos En cuestión De Desarrollo Entonces Ruby on Rails Te da una forma En la que te dice Oye Solamente Utilizas modelo Viste y controlador Viene Bastante Organizado Y como viene Bastante Organizado Eso facilita Que a los desarrolladores De Rails Puedan trabajar Más fluidamente Sin la necesidad De tener Grandes cantidades De equipo Dedicado Un proyecto Un project manager Pues bueno Siempre se necesita Para poder Ver los tiempos Los nuevos features Que se van a integrar E incluso Existen Entonces Se dan un descanso De a lo mejor Una semana Ver que todo salga bien Si existen bugs Pues corregirlos Y de entonces Se viene La segunda ronda De sprint Que son de otras Seis semanas Y tiene sentido O sea Tiene sentido De que por ejemplo Esta sea una forma Muy exitosa De poder Controlar A los equipos De desarrollo Existe un tweet De David Hanemar Hanson Si ustedes no lo siguen Por favor Síguenlo O sea De hecho No sé si se acuerdan Pero desde la Revuelta que hubo De este Del 30% De Apple Y la tienda De App Store Había una aplicación Que se llama Heymail De hecho Él también es Uno de los Cofundadores De Heymail Que estuvo sonando Muchísimo En los blogs De noticias Menciona este tweet David Hanemar Hanson Programmers Spend far too much Time Worrying about Whether their stack Will scale up Es decir Los programadores Se preocupan demasiado Si su plataforma Va a ser escalable And far too little Addressing the real danger Of whether It can scale down Es decir Y no se preocupan Muchísimo Sobre el verdadero peligro De que realmente Si a lo mejor Esto pueda fallar Y aquí Noten lo siguiente O sea En el tweet Menciona Small teams Bet En luz Es decir Los equipos Pequeños Apuestan Y si Pierden The farm On big tech Solutions To better Problems All the fucking time Es decir Lo que Lo que quiere decir Este tweet Es de que Existen muchos Equipos Allá afuera Que se preocupan Mucho acerca De que si Se va a escalar Claro Un tema Como DevOps Yo te puedo decir Que el tema De escalar Tu aplicación Es un tema Que se debe De abarcar Por supuesto Pero realmente El problema No nos Centran En En el tema De que Qué tipo De soluciones Va a generar El uso De tu stack Es decir Si te preocupas Mucho Que si Tu 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 aplicación Va a escalar O no Pero Le estás Como que Dejando De lado Aparte Si Tu stack Va a funcionar Entonces Existen muchos Stacks allá afuera Bastantes Interesantes Como Amarn Como Mi Este Entre otras Que utilizan React Mongo Express Pero Realmente No se centran Si ese stack Resuelve El problema O sea Ese es Lo que quiere Dar a entender David Hannover Hansen Y regresando A la teoría De Ruby And Rails Es que Si se dan Cuenta Rails Inició Siendo Monolítica Es decir Que todo Tenía que estar Dentro De un mismo Ecosistema La idea La idea De que Se pasara Ruby And Rails A una API No fue Tanto Del agrado De David Hannover Hansen Porque Él sostiene De que Las aplicaciones Deben De ser Monolíticas Es decir Que todo Debe Estar De uno Mismo Y que No deberían De repartirse Las tareas Entre unas Y otras Pero ¿Por qué Se decidió Utilizarlo Como API También En Rails Porque Se descubrió Que Rails Tiene la capacidad De también Ser escalable Tenemos GitHub Tenemos Shopify Entre otras Plataformas Que hoy en día Son exitosas Entonces ¿Por qué Las empresas Aman Rails? O sea ¿Qué es lo que Tiene de especial? Y por qué Ahorita Ha estado Mucho En demanda Pues bueno Aman lo simple Y sencillo Que puedes avanzar Desarrollando Aplicaciones En Ruby On Rails Equipos Pequeños Ideas Grandes Y fuertes Avances Es lo que Hace Que muchas Empresas Empresas Apuesten A Ruby En Rails Entonces Realmente No es el tema De que Si deberías Utilizar Cierto Stack O si Deberías De Preocuparte Por si Tu plataforma Sea escalable La idea Central De Rails Es de que Tú puedas Solucionar Tu problema En tan Cuarto Tiempo De tal Forma De que Puedas Tener El éxito Esperado Entonces Existen En un Startups Como Diferentes Etapas De vida Que es El inicio Y luego Hacen Campañas De Fund Me De Fund Con 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 Y tú Ya Estás Aprendiendo Ruby En Rails Recuerda Ruby En Rails Sigue Siendo En Demanda Y Para La Persona Que dice Que Ruby En Rails Están Huerta No Le Hagas Casa O sea No Importa Si Sea Cobol Si Sea Pascal Si Tiene 30 O 40 Años Muchísimo Atrás En el Futuro Del Mercado Aún Sigue Siendo Valuable Para Las Empresas La Tecnología O Lo Cuál La Base Sólida De Una Tecnología Jamás Va A Morir Entonces Estas Empresas Aunque Twitter Aunque Github Aunque Cualquiera De Estas Otras Quizá Ya No Estén 100% De Sus Plataformas Corriendo En Ruby En Rails Pero Siguen Teniendo Arquitecturas Sólidas Que Les Permiten Ser Lo Que Hoy En Día Son Plataformas Exitosas Entonces Si tú Tienes Considerado Entrar A Una Startup Que A La Mejor Están Pidiendo Ruby En Rails De Dos O Tres Años De Experiencia Considéralo Existen Muchos Desarrolladores De Rails Allá Afuera Seniors Que Están Totalmente Encantados De Traer Como Que Más Desarrolladores En Esta Comunidad ¿Por Qué? Porque Es Fácil De Aprender La Arquitectura Ya Está Hecha Literalmente Tú Puedes Empezar A Desarrollar En Rails Con Una Arquitectura Que Es Modelo Vista Y Controlador Y Sobre Todo Se Presta Para Que El Trabajo Sea Fluido ¿No? ¿No? Entonces Tú Puedes Tener Una Larga Lista De Tareas En Un Sprint Y Tú Te Encargas Tú Eres Un Senior Dev Y Tú Empiezas A Hacer Tu Tarea Que Te Corresponde Si Existe Un Junior Dev De Ruby And Rails Dentro De Ese Equipo Tú Te Puedes Dar El Chance De Irlo Orientando Sobre Cómo Poder Aplicar Las Buenas Prácticas Drive Que Es Don't Repeat Yourself Que Es Una De Las Que Más Fundamentaliza Rails En Su Ecosistema Test And Drive And Development Que Es Una De Las Más Importantes Que Se Utiliza En Ruby Y Sobre Todo Que Se Puedan Que Puedas Trabajar Tanto Como El Front Y Como El Back Esto Es Importante Porque No Solamente Te Ayuda A Entender Cómo Es Que Funcionan Ambas Relativamente Sino Cómo Es Que Todo Ese Ecosistema Te Da Tanto Poder Para Poder No Solamente Después Trabajar En Ruby And Rails Tú Solo O Armar Tu Startup Solo Sino También Te Da La Posibilidad De Que Tú También Puedas Trabajar En Otros Frameworks Llámalo Django Llámalo Next Llámalo Springwood Etc Entonces Pues Esta Es La Plática Acerca De Las Startups Acerca De Ruby And Rails A Mí En Lo Personal Me Llegan Un montón De Cantidad De Solicitudes Para Trabajar En Las Empresas Pero Siempre Es Bueno Poder Aportar Algo A La Comunidad De Rails Es Bastante Abierto Aquí En México Está Tomando Su Fuerza Y Pues Bueno Es Lo Que Se Espera De Que No Solamente Puede Crecer Esta Comunidad Sino Que También Se Pueda Aprender Algo Sólido Y Puedas Tú También Crecer Como Desarrollador Y Pues Bueno Esa 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 Presentación Que Les Traigo El Día De Hoy No Sé Si Tienen Ahí Algunas Preguntas Que Les Pueda Yo Contestar Perdón 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 Sí Justo Hay Varias Preguntas Estimado Ken Que Vienen Justo A partir De Esta Charla Y La Primera Que Llega Es De Carlos Navarrete Nos Dice ¿Por Qué Rubio Reyes No Lo Enseñan En Las Escuelas Ok Me Imagino Que Viene Siendo Más Como El Tema De Las Escuelas De Bootcamp El Tema Es De Que Enseñar Enseñar Por Ejemplo Rubio En Red En Las Escuelas De Bootcamp Se Necesita Un Poquito Más De En Cuestión De Aprender Por Ejemplo Lo Que Es Rubio Después Hay Que Pasarse A Lo Que Es Alguna Base De Como Es Monolítica Hay Que Aprender Rubio Y Después Pasarse Como A La Base De Datos Después De SQL Post Lo Que Sea Después Hay Que Pasarse Al El Front Con Rubio Rails Y Después Pasarse Al Tema De Cómo Vas A Escalar Tu Aplicación Entonces Es Un Tema De Cómo Se Tiene Que Organizar Ese Como Como Ese Curso Hay Muchos Cursos Allá Afuera Acerca De Cómo Puedes Aprender Rubio Rails Pero Esto Es Como Que La Problemática Que Yo Le Veo Por El No Lo Enseñamos Ok Perfecto Tenemos Otra 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 Pregunta De René López Que Nos Dice Cuál Para Ti Ha Sido El Proyecto Más Grande Desarrollado En Rubio Rails Ok Un Proyecto Más Grande Desarrollado Es Todo Más Como En La Parte De Open Source Este Por Ejemplo Si Ustedes Van A Materialize CSS Que Es El Framework Que Existió Materialize CSS Aunque Que No Lo Crean Estaba Construido En Rubio Rails Su Código Fuente Estaba Basado En Rubio Rails Y Por Ahí Tienen Una API Que Le Siguen Dando Continuidad De hecho Yo Estoy Dentro De En GitHub Como Contribuidor A Ese Framework Entonces Para Mí Fue Como Una Realidad Como Que Poder Construir Ese Framework Porque Materialize No Solamente Se Ocupaba En Proyectos Proyectos Súper Grandes O sea En Plataformas Inmensas Me Parece Que Creo Que Si No Mal Recuerdo Este Varias Plataformas De Que Enseñan En Línea Código De Programación Utilizan Materialize SS Hasta La Fecha Entonces Para Mí El Haber Apoyado A Crear Este Proyecto Vivo Y Existente Pues Creo Que Fue Uno De Los Mejores Que Yo Pude Haber Colaborado Ok Muy Bueno Y Qué Bueno Que Contribuyes A Estos Proyectos Y Antes De Pasar Esa Siguiente Pregunta Hay Muchos Que Han Venido Aquí Al Programa Pero Creo Que Eres De Los Primeros Que Abiertamente Platican De Hacer Una Contribución A Un Proyecto De Software Libre ¿Cómo Es Este Proceso Es decir Para Todos Que Nos Están Viendo ¿Qué Recomendaciones Les darías ¿Cómo Los Animarías A que Pues Le entren ¿No? Justo A Desarrollar Software Para un Proyecto Open Source Y pues ¿Cuál Es la Motivación En este Caso? Cuando Cuando Les voy a Esa Experiencia Propia Cuando Yo Entré A Colaborar Con Ellos Para Una Nueva Versión Que Incluso Spoiler Alert Va A salir Pronto En Este Año Se Hace Un Chat Extenso En Youtube Se Abre Como Una Especie De Issue Y Pues Bueno Prácticamente Se Nombra Un Líder Que El El Tech Lead En Este Caso Que Es El Que Va Ir Supervisando Y El Que Va A Poner Las Reglas Se Discuten Cierta Clase De Reglas En Esas Reglas Es Calera De Código Pruebas Este Pull Request Quienes Van A Ser Los Moderadores Quienes Van A A A A Probar Los Pull Request Quienes Van A A Probar Tu Código Que Tú Vayas A Subir Entonces Obviamente Se Crea Un Grupo Y Para Que Tú Puedas Entrar A Empezar A Colaborar Código Este Yo Literalmente No Soy No Submuy Dado A La Parte De Frontend Pero Les Dije Oigan Yo Les Puedo Apoyar En La Parte De Armar Una Plataforma Robusta Sencilla En La Cual Pues Podamos Hostear La Parte Del Código Y Ofrecer Una Buena Experiencia En Caso De Que Se Requiera Para Poder Empezar A Contribuir Porque Una Cosa Es La Planeación Y Otra Es Ok Pero Dónde Empezamos Se Empiezan A Crear Por Ejemplo Pequeñas Tareas Muchas Veces No Te Van A Asignar A Tareas Cuando Tú Contribuías Al Open Source O sea No Esperes Que Llega Un Project Manager Como Estamos Acostumbrados A Que Llega Y Ten Empieza No Porque Esa es Una Contribución Es Algo Que Tú Decides O Que Tú Estás Viendo Dónde Hace Falta Contribuir A Ese Proyecto Entonces Tú Por Tu Propia Decisión Decides En Qué Vas A Apoyar Entonces Creas Un Issue O Algum Request Tagueas A Las Personas A Las Cuales Les Vas A Hacer Abres Tu Pull Request Y Sobre Ese Pull Request Entonces Ahora Sí Ya Empiezas A Subir Tu Código Empiezas A Mostrar Que Es Lo Que Estás Haciendo Al Final De Que Tú Tengas O Creas Que Es Suficiente Por Ejemplo Lo Que Tú Vas A Subir Entonces Ahora Sí Ya Lo Mandas A Que Lo Apreben Se Analice Se Pruebe Y Listo Ya Tienes Tu Primera Contribución Arriba La Verdad Es Que Es Un Arrancando Desde Inicio Es Algo Lento No Esperes Construir Del Todo Al 100% Pero Si Tú Ya Estás Si Tú Ya Entras A Un Proyecto En El Proyecto Ya Se Ha Estado Construyendo El Proceso Es Más Fácil Porque Ya Hay Cierta Experiencia En Cómo Poder Construir Claro Hay Diferentes Proyectos Que Manejan Diferentes Reglas No En Todos Van A Ocupar Las Mismas Reglas De Branches En GitHub No En Todas Van A Ocupar Las Mismas Reglas De Revisar Código Pero Eso Lo Que Yo Puedo Decir O sea Al Principio Si Tú Entras A Un Proyecto Nuevo En El Vas A Contribuir No Esperes Que Es El Proceso Rápido Si Tú Vas Entrar En Un Proyecto Opensource En El Ya Ya Se Está Contribuyendo Hay Más Posibilidad De Que Puedas Contruir Un Poquito Más Cápido Y No Le Tengas Miedo No Le Tengas Miedo La Comunidad Opensource Es Bastante Amable Abraza Aquellos Desarrolladores Juniors Debs Que Quieran Empezar Como A Contribuir A Inicias Entonces Tu Pregúntale Es Te Vas A Compar Con Gente Muy Experimentada Que Trabaja En Grandes Empresas Y Tómate Muy En Serio Ese Trabajo Yo Creo Que Si Quieres Empezar A Contribuir Opensource Es Tomártelo Muy En Serio Y Sobre Todo Siempre Respetar Las Reglas De La Comunidad Y Con Eso Sobre Visto Ok Perfecto Y Como Bien Dices Bueno Creo Que Todo Este Proceso Que Ahorita Acabas De Platicar Es El Paso De Un Cierto Tiempo Pero La Gratificación Es Enorme ¿No? Sí Claro Por supuesto ¿Qué ganas Tú Como Desarrollador El Estar Participando En Estos Proyectos Es 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 A Muchos Estamos Tratando De Trabajar De La Mano Con Nuevos Desarrolladores Quizás Algunos Otros No Puede Ser Por Motivación Económica Pero Hoy Día ¿Qué Gana Con Participar En Este Proyecto Digamos Velo Como Una Especie De Es Como Un Video Cuero Entre Más Tú Alcances Ciertos Achievements Te Va Dando Como Cierto Nivel No Estatus Social Te Da Cierto Nivel Como Un Desarrollador Creo Que Todos Quienes Tengan Por Ejemplo Fundamentos Fuertes De Linux Y Le Gusta Esta Banda De Linux Y Apoya Al Open Source Y Quiere Hacer Proyectos Muchísimo Más Grandes En El Futuro Una Te Da Experiencia En La Cual Puedes Trabajar Con Equipos Grandes O Pequeños Pero Sobre Todo Va Más Orientado Con Equipos Grandes La Segunda Es De Que Contribuir A Proyectos Open Source Te Da La Posibilidad De Que Seas Confiable A La Hora De Que Tres A Nuevos Proyectos Y Empresas ¿Por Qué? ¿Por Que Menciona Esto? Da La Casualidad De Que Muchos Desarrolladores No Tienen Como Un Cierto Historial De Trabajo Es decir Tú Te Acabas De Graduar Acabas De Tener Tu Diplomado En Ingeniería De Software Pero Necesitas Experiencia ¿No? Entonces La Mejor Forma En la Que Tú Puedes Empezar A Obtener Esa Experiencia Es Entrando En Open Source No Hay Más La Verdad Es De Que Este Te Va A Dar Mucha Experiencia Va A Mejor Tus Niveles De Comunicación Con Muchas Personas Del Equipo Tanto Senior Devs Como Otros Junior Devs Y Colaborando En Open Source Ahí Te Vas A Dar Cuenta Por Qué Más Te Vas A Inclinar Si Eres Front Si Eres DevOps O Si Eres Back Eso Es Sobre Todo Lo Que Tú Ganas Una Estabilidad En El Mercado Teno Excelente Muy Bien Pues Vamos Ahora Con Las Demás Preguntas Del Otro Lado Con Mi Estimado Efren Robledo ¿Me Escuchan? Sí Claro Que Sí Ok Bueno Voy a iniciar Voy a iniciar Bien Nos llegan Preguntas De parte De la Audiencia En Este Momento Tenemos Una De Pablo López Y Nos Pregunta Lo Siguiente Para Una Startup Con Un Presupuesto Corto ¿Por qué Traer a Un Ingeniero De Ruby Si Es Un Poco Más Costoso Respecto Un Ingeniero De Java O Not Yes Ok En Este Caso Como Por Por Ejemplo Si Tienes Un Startup Y Tienes Un Presupuesto Limitado Como Yo Mencioné O sea Ruby Tiene La Capacidad De Destruir De Digamos Que Fragmentarse En Dos Entonces Tú Tienes La Opción De A Utilizar Una Aplicación Monolítica Y Que Lo Haga Un Desarrollador Ruby En Rails O Dos Y Dos Te Da La Capacidad De Que Solamente Tu Equipo Solamente Sea Esa De Pequeño Porque Un Desarrollador De Ruby And Rails No Solamente Se Va a Dedicar Al Lado De Back Sino También Se Va Dedicar Al De Front Esa 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 También No Tiene A La Mejor Node.js A A Mejor También No Tiene Spring Book O O sea Hay Web Frameworks Que También Son Monolíticas Ruby No Esa Única Pero Lo Que Es Distintivo Entre Unas Y Otras Es De Que Ruby And Rails Da La Capacidad De Que Tú Puedas Crear Las Aplicaciones Muchísimo Más Rápido Por Una El Orm Que Tiene Integrado Es 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 Estar Buscando Otras Tecnologías Con Que Trabajar Dentro De Tu Framework Lo Tien Lo Tien Todo Integrado O Tien Tienes Que Buscar Otra Cosa La Lista De Gemas Cuando Tú Creas Una Plataforma En Ruby And Rails Es Más Ya Te Das Un Preset De La Lista De Gemas En Las Cual Tú Necesitas Para Mínimo Empezar A Armar Tu Startup Tu Proyecto Y Este Obviamente Va De La Mano Con Lo Que Tú Mencionas Es 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 Entre Más Le Vas Dando Lo Lanzas A Producción Y Eso Obviamente Va A Generar A Larga Un Revenue De Tu Startup Pregunta Que Para Los Que Nos Escuchan En Internet Nos Podrías Definir Que Es Una Gema Para La Gente Que No Sabe Que No Ha Tomado El Que Bueno Que Lo Mencionas Hubo Por Ahí Un Meme Hace Mucho Tiempo Cuando Salía Esta Película De Los Vengadores Infinity War Acerca De Las Gemas Pero Ahorita Explico Ese 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 Rolly Una Gema Es Para Aquellos Amigos Del Mundo De Javascript Es Una Paquetería Tipo Npm 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 Es Como Tú Instalas Una Paquetería De Npm Y Esto Gema Ahora ¿Cuál Es La Diferencia Entre Una Y Otra Las Gemas Obviamente Están Escritas En Código De Ruby Las Gemas Son Ejecutables Y La Otra Las Gemas Pueden Cargar Código De Javascript De C++ De C Entonces Esos Son Las Gemas Es Un Paquetito Es Un Módulo Que Programa Muchas Veces Estas Gemas Traen Por Ejemplo Para Poder Construir Un Login Entonces Hay Una Gema Que Se Llama Device Que Es Muy Famosa Que Lo Que Haces Literalmente La Instalan Y Te Poner Algo Así Como Local Host 3000 Slash Sign In Slash ID User Etc. Punto Uno Es decir Por ejemplo Entonces Eso Es Que Es Una Gema Es Una Paquetería En La Cual Digamos Ya Viene Código Prescrito Y Tú Lo Puedes Customizar A Tu Gusto Entonces En Términos Cortos Es Lo Bueno Quizás Quizás El Concepto No 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 Es Tan Digamos Que Yo No Soy Desarrollador Como Tal Pero Podría Ser Como Un Especio De Toolkit Ya Empaquetado Para Hacer Una Tarea En Específico Con Librerías Y Ejecutables Sí Prácticamente Eso Es Las Gemas En Ruby No Solamente También Pueden Funcionar Obviamente En Ruby En Rails Sino Si Tú Estás Creando A lo mejor Algún Ejecutable En Un Archivo Ruby O sea Si Tú Por ejemplo Trabajas Este Archivo En Si Tú A lo mejor Estás Desarrollando En Windows Y Quieres Armar Un Archivo Ejecutable A lo mejor En Mac Va a Funcionar Porque Es Multiplataforma Entonces Eso Es lo Que Hacen Las Gemas O sea Te De Linux O De Windows O De Mac Y Esa misma Gemma También La Puedes Transportar A Tu Framework De Ruby And Rails Ya Para Desarrollo Web Esto Esto Mismo Esto Mismo Aplica Digamos Que Del Lado De Que Tienes Al Desarrollador En Escritorio Y Tienes Un Aplicativo Para Servidor O sea Las Gemas Son Son Transparentes ¿No? Exactamente Exactamente Así Funciona Entonces Por eso Ahí viene El Meme De Thanos Porque Por ejemplo Thanos Tiene Esas 5 Gemas Y Le Da Uso Cada Una De Ellas Entonces Por Ejemplo En Ruby En Rails Cada Una De Esas Gemas Tú Le Puedes Dar Un Diferente Uso Para Escritorio Para Web Para Servidores Para Etc Es Lo Impresionante Que Funciona Para Lo Maravilloso Que Tiene Rails En Este Caso Este Desde Tu Desde Tu Punto Como Desarrollador Ken Este ¿Cuál Ha sido Tu Proyecto Que Más Gemas Ha Necesitado O sea Tienes Bueno Digo Me sigo Con las Preguntas Igual Para Que Lo Pienses Por Un Buen Rato Y Más Adelante Nos Das Tu Aprecio Sobre Sobre Que Proyecto Te Ha Necesitado De Esas Gemas De Mayor Cuál Es El Bueno Dos Cosas Uno Cuál Es El Que Menos Gemas Ocuparía Y Cuál Es Tu Ejemplo Que Ya llevo Un Buen Rato De Desarrollo Necesito Un Montón De Gemas Así Un Montón De Cosas Bueno Te Lo Dejo De Tarea Por Mientras Y Me Sigo Con La Siguiente Pregunta La Pregunta Viene De Fedeico Jiménez Y Nos Pregunta Lo Siguiente ¿Consideras Que Ruby Debe De Ser Un Lenguaje De Primer Arranque En Lugar De Python O Algún Otro Lenguaje Fíjate Algo Muy Curioso Es De Que Ruby Y Python Podrían De Ser Casi Casi Como Primos O sea Si Tú Ves La Sintaxis Que Tiene Ruby Y La Sintaxis Que Tiene Python Es Casi Casi Similar Las Variaciones Son Algunas Otras ¿No? Aquí Viene La Respuesta Que Y Y Y ¿No? Le Lugar Si Lo Tendría Python ¿No? Ahora Existen Ya Diferentes Tipos De Microservicios Que Tú Puedes Alimentar De Otro Lado Y Que Tú Las Puedes Jalar Directamente A Ruby en Rails y te va a funcionar. O sea, esa es la maravilla de Ruby. Es decir, tú puedes tener tu programa en Ruby, o sea, tú tienes tu Ruby en Rails y, por ejemplo, vamos a suponer que tienes algunos microservicios alojados en Python. O sea, ¿existe la forma de que puedas trabajar con Ruby en Rails y Python simultáneamente? Sí. No lo recomiendo. La verdad es que todavía existe un conflicto de interés ahí. Pero mi mejor pregunta es de que si tienes algo pensado hacer, algo con Machine Learning, Data Science, Inteligencia Artificial, yo creo que el bastón sí se lo pasaría a Python en ese caso. OK. Pues, bueno. Y en el caso de Ruby, ¿qué tarea recomendarías? Digamos que si eres un desarrollador que va empezando, ¿en qué tarea es fuerte Ruby en Rails? OK. La tarea fuerte que tiene Ruby en Rails es la facilidad de que tú puedes, una, crear tus vistas, modelos y controladores. Te voy a dar un ejemplo rápido acerca de qué puedes crear, este, como, qué es lo que puedes crear en Ruby en Rails. Entonces, ¿puedes crear un Twitter con Ruby en Rails? Existen gemas. Entonces, ¿puedes tú crear un mini Twitter? ¿Puedes, en Ruby en Rails, puedes crear alguna aplicación de de colaboración? Entonces, sí, 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 por ejemplo. Ahí, para los que les hay idea, ahí les va o ahí les regalo una idea. O sea, puedes crear una aplicación para diferentes empresas. ¿Puedes crear un proyecto? Cositas así. Ruby en Rails está muy enfocado a la parte más como administrativa. y más como en la parte de comunicación. Es decir, puedes crear aplicaciones de mensajería, blog, como esa parte administrativa. Incluso puedes crear fintechs, simuladores de fintech en Ruby and Rails. Eso ya es posible. Entonces, para eso yo podría decir que Ruby es bastante bueno. Ok, o sea, bueno, para los que vienen entrando, para hacer un bloccito, para emular otras cosas, ¿no? Como de ese tipo, ¿no? Bueno, principalmente, bueno, los invitamos a ver lo que es el modelo vista controlador para que se den una idea. Realmente eso es lo que muchas plataformas ocupan por detrás. O sea, si ustedes van a, digamos, desde el punto igual, desde lo que ustedes van a ver y lo que pueden hacer por detrás, que es a lo que te dedicas, ¿no? Hacer el back, hacer esas funciones para facilitar. Exactamente. Exactamente. Entonces, Ruby and Rails, si tú estás comenzando, te va a ayudar, te va a dar mucho conocimiento en el front, te va a dar mucho conocimiento en el back. Vas a entender cómo funciona la base de datos entre una y otra. Y créeme, o sea, te va a dar muchísima experiencia. Ok. Pues, bueno, ya saben, si quieren empezar a, si su trabajo tiene que ver con web, y están empezando a programar, pues, aquí hay una opción, Ruby and Rails. Me sigo con las preguntas, Ken. Tenemos una pregunta de Luis Rodríguez y nos dicen, ¿qué curso recomiendas para poder aprender Ruby and Rails? Hay muchos recursos de Ruby and Rails, pero lamentablemente no a todos se les da esta explicación de cómo puedes desarrollar en Rails. Los chicos de Código Facilito, o sea, no es porque tenga los patrocinio ni nada, pero específicamente Uriel ha trabajado muchísimo con Ruby and Rails. De hecho, yo me acuerdo que yo tomé muchos de sus cursos hace muchísimo tiempo. Los cursos que tiene de Código Facilito, la verdad es que vienen muy bien explicados. Apenas lanzaron un curso cerca del ORM que tiene Ruby and Rails, que se llama Active Record. ¿Cómo es que puedes interactuar con la base de datos directamente desde el ORM de Ruby and Rails y manipular datos? Yo creo que es ese. Hay otro curso que es de Michael Hart. Para los que me siguen en Twitter, voy a lanzar ahí una lista de recursos en un hilo para que yo les pueda garantizar que con esos recursos van a tener una educación segurísima acerca de cómo pueden aprender Rails. Ok. Pues bueno, ya tienen aquí una recomendación. La parte de documentación escrita, libros, alguna web, algo más accesible para la gente que va empezando y todavía no se anima a comprar un curso o cosas así. También esas referencias, pues si tienes algo, pues igual sería bueno. Sí, igual para los que siguen, para los que tienen Twitter, igual me pueden seguir ahí. En Twitter voy a lanzar como un hilo bastante extenso y detallado acerca de cómo pueden aprender Ruby and Rails con todos los recursos obviamente claramente gratuitos en inglés, tanto en español. Y pues bueno, o sea, cualquier duda, con toda la confianza a mí en esta parte de la mentoría de Rails, yo la tuve y fue una experiencia bastante bonita y también me gustaría que obviamente para quienes tienen esa cosquilla de adquirir y aprender Rails... Perdón que los interrumpa. Perdón que los interrumpa. ¿Podemos ir a un corte, Efren? Dime. Bueno, ¿podemos repetir la pregunta aquí para la gente que se queda acá? Ok, bueno, vamos... Dime. Este, ¿podemos entrar? Bueno, ¿ya está bien? ¿Ya está bien el audio? Ok, bueno, ahí debo de estar yo. Buenas noches, en un momento continuamos con su programa favorito, el Meetup de Meetup en un Linux latino. Estamos presentando algunas complicaciones, en un momento regresamos. Gracias. 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 Si hay saludos para nuestro invitado, si quieren preguntarle algo, pues igual aprovechen que ahora está con nosotros. No habíamos tenido gente de Ruby, el lunes tuvimos a otra persona de Ruby, por eso es la semana de Ruby. Estas semanas sí se hicieron dos meetups, así que eso está padre. Nada más. ¿Me dices Alberto para continuar? Listo. Ah, ok. Ya, nos dice que ya se está escuchando, así que adelante ahora. Viene otra pregunta. Esta pregunta la hace Luisa Rodríguez y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué curso recomiendas para poder aprender Ruby en Rails? Sí, hay uno de código facilito que me gusta mucho que es crea tu primera red social. Literalmente te pasa desde cómo puedes empezar a crear una red social. Te explica desde autenticaciones, desde bases de datos, desde endpoints, frontend, crear Doomy data, cómo utilizar los SIDs para poder popular data y manipular. La aplicación. Voy a estar escribiendo un tweet, algo extenso, sobre los cursos que yo recomiendo personalmente, que te van a ayudar mucho para poder aprender de Ruby en Rails. La verdad es que va a ser una experiencia muy padre. Normalmente la primera aplicación que se crea en Ruby en Rails, o sea, es como una tradición, podemos decirlo, es crear como una especie de microblog. Entonces, creo que se van a vender como un Twitter. Y esa es la idea, o sea, ver las relaciones de las bases de datos, cómo funcionan, etcétera. No solamente vas a terminar aprendiendo Ruby en Rails, sino también vas a terminar aprendiendo un gran ecosistema de herramientas que utiliza Rails. Ok, bueno, fíjense, ahora que nos comenta Ken de este curso, pues, digo, es una idea que podrían implementar para tener una propia red social, ¿no? Digo, ahora que se han estado cayendo, les podría funcionar. Sí, no, la verdad es que esa es la idea principal acerca de David Hanemar Hanson, que tú puedas crear, perdón, que tú puedas aprender creando. O sea, cuando tú empiezas a aprender creando, no solamente como que se te va ese miedo de aventarte tú a hacer las cosas, sino que también haces como más extensa tu nivel de aprendizaje. Ok, eso es muy interesante, porque en realidad es la única forma en que puedes aprender. Desde mi muy humilde punto de vista, es más fácil que aprendas haciendo, que solamente visualizando, ¿no? Como muchas personas. Digo, sé que hay muchos tipos de aprendizaje, pero la parte más importante, si eres programador, es picar código, hacer tus pruebas. Bueno, en el mundo de Linux, que yo soy Linuxero, siempre lo digo, perdón. Y uso Fedora también. Y en el mundo de Linux, ¿no? Aprende a instalar tu Linux. En este caso, ¿cuál sería, digamos, lo básico que tienes que aprender para entrarle a Ruby on Rails? ¿Cuál sería la tarea que siempre vas a repetir en Ruby on Rails? La tarea que siempre vas a repetir en Ruby on Rails, yo diría que es muy buena pregunta. Yo creo que la tarea que más se repite en Ruby on Rails y que hay que tener muy consciente es acerca de bases de datos. Interactúas muchísimo con la base de datos y si realmente por ahí te ves en algún futuro trabajar, vas a dejar de ver bases de datos como algo tedioso y lo vas a ver como algo que disfrutas mucho. Porque al final de cuentas, es lo que haces. O sea, terminas creando las relaciones entre una y otra cosa y entiendes súper bien cómo funciona la parte de bases de datos. Entonces, yo creo que esa es la parte en la que más atención hay que ponerle. Ok. Y en el tema de las bases de datos, ¿alguna en específico? ¿Puede con todos los sabores de base de datos? Sí. De hecho, tú puedes crear aplicaciones en Ruby on Rails con MongoDB, o sea, las no relacionales y también relacionales, claro. Pero cuando tú instalas, cuando tú empiezas a crear una plataforma en Rails, viene por defecto en la lista de gemas SQLite 3. O sea, viene SQLite 3, pero también puedes tú instalar Postgres, la gema de Postgres, que da soporte a la última versión de Postgres. Creo que es una de las mejores gemas. Y esa es la que yo recomendaría personalmente. ¿Por qué? Una, no solamente aprendes Postgres en el camino, sino que también te va a ayudar mucho a que al momento de poder hacerle deploy a tu proyecto, batalles menos con el tema de las bases de datos. SQLite 3 es bueno. Yo creo que como para empezar, si tú te estás metiendo como que en el mundo de bases de datos, yo creo que es bastante bueno, pero Postgres te va a ayudar muchísimo más a conocer esa robustez. Entonces, esa es la recomendación que yo daría. Ok. Bueno, y aunando un poquito en Postgres, recuerden que en este Meetup tuvimos a Roberto Fonseca, que nos dio grandes datos sobre Postgres SQL. Por ahí en la lista de videos que tiene este canal, pueden ver su participación. O sea, él nos platica muchísimas cosas bien chidas de Postgres. Él fue de los iniciadores en la movida de Postgres acá en México. Así que, pues bueno, les recomiendo muchísimo su contenido. Y nos seguimos con las preguntas que... Esta pregunta creo que ya se va a repetir mucho. Este es de David Lázaro y nos dice lo siguiente. ¿Rails es como Node.js de JavaScript? No. Voy a explicar por qué no. Node.js viene más orientada. O sea, sí puedes hacerlo. Pero Node.js viene más diseñada para que sea una API. Ruby on Rails es diseñada para que sea más monolítica. Cuando tú empiezas a crear aplicaciones en Node.js y empiezas a tener todo ahí, se empieza a hacer como que muy sucio. O sea, como que tener tus vistas, como que tener todo ahí empacado en un solo framework. Vas a terminar optando por algún microservicio o las vas a destruir. Vamos, vas a terminar haciendo una API con frontend y Node.js. En su cambio Ruby, no hace falta. O sea, no hace falta que tú hagas eso. O sea, te da la opción de que puedas obtener todo en un mismo lugar sin que se vea sucio. Puedes tener tus vistas, porque ya viene orientado para que sea así. Modelo vista controlador, ligero y, perdón. Y Node.js no tiene como tal algún patrón en la cual tú puedas desarrollar. Puedes crear tu propia arquitectura en MVC, en Node.js. También puedes crear otras. Entonces, donde a lo mejor yo podría decir que Node.js y Ruby on Rails tienen similitudes, es en la parte en la que cómo interactúan con las vistas. Es decir, interactúan con la parte de las vistas por medio de endpoints. Y ahora sí que viene siendo más como cliente-servidor. Pero hasta ahí es la única similitud que yo le podría ver. Bueno, pues bueno, ese es un debate que siempre se da entre los dos lenguajes. Lo he escuchado ya en más de una ocasión. Así que, pues... Sí, claro. O sea, realmente Node.js tiene su potencial. También Ruby on Rails. Pero jamás haría la comparación entre una y otra. Porque debo decir que Node.js tiene sus cosas muy chulas de un lado. Pero también Ruby también tiene lo suyo. Y no podrían convivir los dos. O sea, no existiría como alguna convivencia entre ellos dos. Ok. Pues bueno, ya saben. Llegamos con las preguntas. Esta pregunta viene de Rodolfo Uriarte. Y primero nos dice... Muchas gracias por tu presentación. En cuestión de rendimiento y curva de aprendizaje, ¿por qué prefieres Rails? En comparación de otros frameworks. Por ejemplo, Laravel, Zen, Dejango y un largo etc. Ok. Sobre... ¿Por qué la curva de aprendizaje en Ruby on Rails es bastante corta? Porque como viene definido en la arquitectura, modelo vista controlador, existe un patrón de aprendizaje. O sea, cuando tú vienes entrando Ruby on Rails, no te puedes lanzar luego a bases de datos. O no te puedes lanzar luego a controladores. No te puedes lanzar luego a otro tipo de cosas. Entonces, como tiene un orden, así como tú empiezas a aprender Ruby on Rails, tú vas a adoptar ese orden como en el que tú aprendiste para poderlo trabajar ya en el mundo profesional. Entonces, cuando tú empiezas a aprender Ruby on Rails, así como empiezas a entrar, así vas a empezar casi todos los días. Vas a empezar, por ejemplo, lo primero que te explican de Ruby on Rails viene siendo los controladores. Es muy importante. O sea, los controladores, qué significan, después se van con los modelos y después se van con las vistas. ¿Por qué lo hacen de esa forma? Porque no te... O sea, la idea de Ruby on Rails es tener vistas, pero esas vistas tienen que venir de algún lado. O sea, tienen que venir de algún servidor de datos, de alguna base de datos. Entonces, no tendría mucho sentido que tú empiezas a aprender Ruby on Rails con vistas estáticas. Tiene sentido que empieces a aprender cómo funcionan Ruby on Rails con controladores y después con modelos y ahora sí con vistas, porque ya tienes dónde poder cargar datos y mostrárselos al usuario final. Tenemos que... Dependiendo del lenguaje, ¿no? Esto sí depende mucho del lenguaje. Pero lo que me estás diciendo es que Ruby on Rails tiene planificada una ruta para el desarrollo del programador, ¿no? Para que se vaya construyendo poco a poco. Exactamente. Y eso es lo que lo hace más fácil, yo creo que a largo plazo. Porque la forma... Yo siempre he dicho que la forma en la que aprendes es la forma en la que lo vas a ejecutar. Entonces, si tú empiezas con un patrón de aprendizaje bien organizado en el futuro, cuando ya empiezas a trabajar Ruby on Rails profesionalmente, pues entonces esa es la ruta que tú vas a hacer para que todos tus procesos corren de forma correcta. Ok. Ese es para... O sea, señor productor, por favor corte ese pedazo de video estos últimos dos minutos, tres minutos. Hágame un TikTok de esto y pues seguimos adelante con las preguntas. Pedro Lozano nos pregunta ¿Existe algún otro framework para desarrollo web además de Ruby on Rails? ¿De Ruby on Rails? ¿Con Ruby? Sí, sí, sí existe. O sea, sí existe otro framework de Ruby aparte de Ruby on Rails. Existe uno que se llama Sinatra. Este viene dándole homenaje a Frank Sinatra, cantautor de muchas canciones clásicas. Entonces, Sinatra es como el hermano de Flask de Python. Son súper idénticos. O sea, la forma en la que desarrollas, si tú desarrollas en Flask, puedes desarrollar en Sinatra. O sea, es idéntico. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de poder crear, digamos, aplicaciones web de una forma muy sencilla sin tener tan estructurado algo tan robusto. Y hago la comparativa de que, por ejemplo, en Python está Django y en Ruby está Ruby on Rails. Y luego, si nos vamos a categorizar un poquito más bajas, luego tienes Python, pero con Flask. Y en Ruby aplicaría Sinatra. entonces sí, ese es el framework. Existen otros tipos de framework, pero esa es la única que yo te puedo decir que más pega. O sea, no es por hacer de menos, pero realmente Sinatra tiene todo lo que necesitas para crear aplicaciones web muy sencillas. Algo como, Sinatra viene siendo algo más o menos como un especie de Next.js, pero orientado a Ruby. pero una versión muy, muy, muy ligera. Ok. Ok. Pues bueno, para los que preguntaban, Sinatra, vamos a tratar de ponerles la liga en el grupo de Geno Linux Latino para que lo conozcan y lo prueben. Para la gente que ya le pica a Ruby, creo que sería una muy buena opción. La siguiente pregunta viene de una persona que siempre nos ve, a la cual le mando un saludo bien, un saludo y un abrazo bien fuerte porque siempre nos dan la misma pregunta a la que siempre llega. Es esta. La pregunta viene de Marlene Ortega y dice lo siguiente, ¿los Full Stack existen o son los papás? Buena pregunta, ¿los Full Stack existen o están los papás? O son. O son los papás. Ah, o son los papás. Yo creo que sí son, yo creo que sí vienen siendo los papás porque si nos regresamos hace mucho, 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 mucho tiempo, digo, no mucho tiempo, pero tipo 2003, 2004, en la cual se hacían aplicaciones web, tú antes hacías todo. Tú antes hacías para quienes trabajaron en PHP, tú armabas tu PHP así crudo, sin ningún framework, sin Laravel, la aventabas ahí el SQL y, o sea, así era como terminabas haciendo plataformas web en este entonces cuando empezábamos con el tipo de paradigma de Full Stack. Yo sí lo considero así, o sea, yo lo considero como el papá. No tanto como el papel porque siento que día a día ahí se rompieron como esos roles, pero si se acuerdan antes era crear PHP con SQL y armarlo en un servidor con Apache y vámonos, o sea, era así como antes se desarrollaba. Muchos aprendimos así, muchos aprendimos así. Bueno, en mi generación conozco a varios que nos servíamos nosotros solitos, no necesitábamos que nos abrieran una estancia en AWS o algún servicio de nube, sino que nosotros montábamos nuestra propia casa para empezar. Pero bueno, nada que ver, nada que ver, o sea, muy buena pregunta y la verdad, la verdad es interesante el concepto. Cada que vienen los invitados les preguntamos esto y lo que veo es que cada quien tiene un concepto diferente del término Full Stack. O sea, muchos, muchos, mira, van desde, hay varios colores, ¿no? Desde, no, no existen, no existen, es muy difícil. Y hay otras personas que nos comentan que es cuestionable, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, me sigo con las preguntas. Esta pregunta viene de Mario Marín y dice lo siguiente, ¿con qué stack te sientes más identificado para desarrollo backend? Últimamente, estos últimos, digamos, estos últimos meses he estado trabajando mucho con la parte de Node para backend. No es algo que sea muy fun, pero es algo que tampoco le digo que no. Realmente creo que para todas las circunstancias hay, ¿no? Para mí, para mí en lo personal, si me podía decir, yo prefiero trabajarlo con Ruby. Ahora, también existe la posibilidad de trabajar también trabajar con Python en la parte de backend con alguna API externa, pero últimamente sí he estado trabajando más en la parte de JavaScript para backend con Node.js. Es cómodo hasta cierto punto, pero sí a veces puede llegar así en lo personalmente un poco tedioso, ¿no? Backend es backend en cualquier lado. O sea, no cambias. A backend siempre va a ser backend en cualquier lado. Entonces, es dependiendo de tu paradigma y de tu gusto. Ese es mi opinión. En el tema de backend, en el tema de backend, aunque suene redundante, ¿cuáles son los puntos que definen el backend? O sea, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son los puntos que definen? Digamos que en tanto a ¿qué tengo que hacer en backend? O sea, para la gente que igual no ubica qué es backend, o sea, suena raro, pero para que la gente conozca que a lo mejor está haciendo dos funciones, por eso el término full stack a lo mejor. Sí, no, el backend prácticamente es el que se encarga, digamos, de todo el código del lado del servidor que procesa más como el tema de la lógica y nada más, o sea, es el que se encarga del lado del código del servidor y listo, o sea, es el que te va a dar las instrucciones hacia qué va a ser el modelo de negocio si es que hay o si es que existe y nada más, o sea, no hay, no le veo otra funcionalidad al backend más que a eso. Ok, pues bueno, ahí lo tienen, por si no sabían qué, por si no sabían qué eran backends, pues esto es backend, así que, pues bueno, sigamos aprendiendo con Ken. Paso, paso micrófonos al, al este, al estudio con este, con Alberto para que siga con las preguntas, creo, quiero pensar que hay más preguntas, ¿verdad Alberto? Es, es verdad, mi estimado Efraín, Efraín, perdón, ahí tenemos, tenemos más, más preguntas del público que amablemente nos ve, no todos los, los GenioLivers que están en vivo como todos los viernes y bueno, pues tenemos la, la primera pregunta de Fátima Palacios, ¿qué futuro ves a Ruby on Rails respecto a Java y a otros lenguajes de programación que hoy dominan esta área? Yo creo que les veo bastante, bastante futuro a ambos, obviamente en caminos muy distintos, entonces, este, Java sí, siempre va a seguir como que teniendo su éxito de toda la vida, ¿no? Este, multiplataforma, a lo mejor para el desarrollo de juegos, a lo mejor para el desarrollo de otras cosas un poquito más robustas, Ruby on Rails va a tener más crecimiento en la parte específicamente del lado de startups, este, y es allá donde se va a encaminar, ambos van a tener futuros muy diferentes con destinos muy diferentes pero con el mismo éxito, la verdad es que no se le hace feo al Java en Ruby on Rails porque tiene pedacitos de Java aunque no lo crean, Ruby on Rails, este, entonces, yo sí los considero como que con futuros bastante prometedores a los dos todavía y por muchísimo más tiempo. Ok, muy bien, tenemos otra pregunta de Ricardo Peralta y nos dice, hace algunos años se desarrollaron algunos frameworks para aplicaciones móviles, ¿qué opciones tenemos utilizando Ruby para front, back-end web y mobile? Parte de la plática que di, por ejemplo, es de que tú puedes utilizar Ruby on Rails como una API y tú puedes desarrollar, por ejemplo, aplicaciones móviles con React Native, con Yonic, con Flutter y la puedes seguir alimentándolo desde tu API con Ruby on Rails, eso no lo detiene, entonces, es lo padre y eso es la misma razón porque varias empresas lo adoptan porque no necesitan muchas personas dentro del backend que los estén atendiendo, pueden ver dos personas en el backend o tres ya máximo y pueden tener un grupo un poquito más, un grupo más largo en la cuestión de mobile, pero que se dedique solamente únicamente a la parte de programación de mobile, este, por eso es que las empresas lo utilizan más, porque a diferencia de, por ejemplo, Java, pues sí, a lo mejor necesitas un poquito de equipo un poquito más, 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 este, un poquito más grande, en Ruby, O sea, Ruby, creas tu backend, necesitas uno o dos desarrolladores y el resto de información se lo puedes pasar al equipo de mobile y de igual manera funciona para el tema del frontend, o sea, para el tema del frontend tienes tu API hecho en Ruby and Rails y creas sus aplicaciones en frontend con React, con Vue, con Next, con los chorrocientos de frameworks que existen de JavaScript y tener el mismo resultado, o sea, eso no cambia y lo mejor de todo es que no hay una afectación en el performance al utilizar una API con Rails y utilizar otro stack diferente. Perfecto. Tenemos otra pregunta que viene de Abel Mendiola, que también es una de las personas que no se pierde el programa y no lo culpamos. Es cierto. Nos dice, ¿qué tan fidedigna es la demanda de Ruby on Rails en una startup? En los anuncios de empleo de 10 que veo, uno solamente pide Ruby on Rails y pregunta si esta demanda aplica a las ofertas en Estados Unidos. Sí, qué buena pregunta. Las demandas de Ruby on Rails vienen más aplicadas para Europa y Estados Unidos y algunos también pueden aplicar para partes de Australia. Ahí les va. Resulta que hay muchas empresas que le meten mucho dinero a las startups, a los inversionistas, le inyectan mucho dinero. O sea, tienen funding muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para poder ahorrarse ese funding a donde creen que vienen a buscar el talento. Pues lo vienen a buscar aquí en Latinoamérica, aquí en toda la parte de México, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, todos estos países. ¿Por qué? Porque saben que Ruby on Rails es caro y lo que hacen es que es la única forma en la cual el tema del salario puede rendir más porque obviamente la conversión de moneda es diferente. En Estados Unidos sí llegas a existir un poquito más del tema de Ruby on Rails ahí trabajando, pero esa estrategia está cambiando. O sea, puedes encontrar demandas de trabajo de Ruby on Rails, pero más del lado de todo lo que es Latinoamérica. En Estados Unidos sí lo puedes encontrar con un buen salario, pero a lo mejor el rango de experiencia que te van a pedir sí es un poquito más grande, a lo mejor de cuatro o cinco años. Y aquí en este lado no tanto porque se conoce que obviamente Ruby on Rails aquí en la parte de Latinoamérica no tiene tanto ese auge, pero como ofrecen sueldos competitivos en en esta, digamos, en las posiciones de trabajo, pues obviamente eso trata de impulsar que crezca la motivación hacia aprender Rails. Entonces, volviendo a la pregunta de Abel, pues la verdad es que esta demanda siempre es muy estable. Pareciera que las ofertas de trabajo, por ejemplo, se alzan, pero solamente en geográficos que viene siendo más en la parte de Latinoamérica. Sí, en Estados Unidos hay mucha demanda también de Ruby on Rails, pero esa estrategia está cambiando ahorita por el tema del funding. Ok, entonces, esta sería una invitación, como justo lo platicábamos cuando anunciamos el Meetup de hoy, era si estás desarrollando un MVP, pues dale la oportunidad a Ruby on Rails y consiga un talento bastante bueno que te permita elevar tu producto al máximo nivel, ¿no? Exactamente. Y es lo que las empresas están haciendo. Sí, la verdad es que si tú entiendes el concepto de modelo vista y controlador, pues te invito a que le des una oportunidad a Ruby on Rails. si te fascina mucho la programación orientada a objetos, dale una oportunidad a Rails y descubre por ti mismo la gran cantidad de opciones que tú tienes en el mercado y no solamente eso, sino la extensa variedad de empresas a las que tú puedes trabajar. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo contigo, Ken. Y bueno, pues ahí tienen una opción más para tener su stack lo más avanzado posible. Muy bien, tenemos otra pregunta de Federico Rodríguez y nos dice ¿conoces alguna empresa o core bancario en México que utilice Ruby on Rails? Sí, de hecho, quienes conocen conecta la plataforma de pagos para poder hacer tus integraciones de pagos como tipo Stripe. Ellos utilizan mucho la parte de Ruby. Ellos inspiraron un poquito más en la parte de Stripe. La arquitectura que utiliza Stripe viene basada en Ruby on Rails. Obviamente todo su code base viene más en Ruby que Ruby on Rails. Ruby on Rails prácticamente es el puro modelaje de la pura plataforma. Pero conecta, tengo entendido que ellos también utilizan la parte del mismo stack que utiliza Stripe para poder ofrecer sus servicios de pago. Ese es el primer ejemplo que yo les puedo dar. El segundo ejemplo que yo les puedo dar en México que utilice Ruby on Rails. No recuerdo bien una empresa pero es una empresa que está localizada en la ciudad de México en Polanco que se dedica a generar facturas y al tema de nóminas. No recuerdo bien el nombre pero hace mucho tiempo bueno no hace mucho tiempo hace como dos años tengo una invitación para trabajar con ellos y prácticamente su sistema de facturación su sistema de nóminas todo lo basado en Ruby on Rails entonces sí claro o sea hay empresas aquí en México que más en Guadalajara he tenido muchas ofertas de trabajo para poder apoyar en Guadalajara para Ruby on Rails entonces quienes tengan el interés de trabajar en Guadalajara aprendan Ruby y váyanse para allá existe mucha demanda de Rails en esa parte y aparte la porción de echarse una muy buena torta ahogada muy bien tenemos otra pregunta de Gabriel Martínez que nos dice ¿cuál para ti ha sido el mayor reto al utilizar esta tecnología? uno de los mayores retos que yo tuve es la parte de test driving development la verdad es que la parte de por ejemplo de desarrollo de buenas prácticas con pruebas unitarias es difícil o sea yo llevo trabajando aproximadamente cinco años ya con Rails y debo decir que hay momentos en las cuales no tengo idea de cómo poder solucionar algo utilizando test driving development y no o sea y porque explico esto resulta que también he trabajado con otros desarrolladores de Europa por ejemplo en Portugal que estuvimos trabajando en un proyecto muy similar él y yo y algo que me comentaba es que aún a la fecha teniendo diez años desarrollando Ruby and Girls puede llegar momentos en los que cuando tienes que aplicar pruebas unitarias con test driving development se puede hacer muy complicado sobre todo en la parte de integración de servicios por ejemplo Play por ejemplo Strike por ejemplo si quieres hacer pruebas unitarias al integrar algún servicio de terceros alguna API de tal forma de que pueda cumplir con el flujo o proceso ahí puede ser difícil porque resulta que aunque Ruby and Rails tiene un digamos un patrón específico para poder desarrollar plataformas ahí en Rails esa aplicación de tercero no puede seguir el mismo patrón de pruebas unitarias que tiene Rails entonces ahí es cuando tienes un conflicto entonces ahí es cuando tienes que darle un poquito más de vueltas al asunto y a lo mejor hacer programing con otros desarrolladores para sacar esa chamba pero en lo personal ese es como que el reto que he tenido ok perfecto y ha sido muy bueno como dices has aplicado parte tecnológica parte de idioma y eso como desarrollador y como persona te eleva enormemente así es así es perfecto muy bien pues al parecer acaba de llegar otra pregunta ya nos íbamos pero no todavía no no nos dejan y no nos dejen porque está muy bueno el programa de hoy nos dice Sergio Flores en el modelo en el modelo vista controlador de Ruby on Rails ¿cómo encaja el uso de librerías como React o Vue? ¡Uuuh! esa es una muy buena pregunta esa es una muy buena pregunta el uso de librerías como React o Vue bueno puedes desarrollar aplicaciones con Ruby on Rails y dentro de Ruby on Rails puedes agregarle Vue y React o sea tú adentro en una aplicación monolítica tú puedes agregarle ahí adentro React y Vue y trabajar con Ruby on Rails de forma monolítica sin necesidad de crear una API y la avientas React y Vue eso para mí es fascinante ¿por qué? porque si tú quieres si tú ya de cajón ya tienes React y Vue ahí adentro en la sangre y eres front y te interesa el lado del backend puedes empezar a desarrollar Ruby on Rails aplicaciones con Ruby on Rails desde ya o sea lo único es igual métete en la parte de cómo funciona el flujo de aprendizaje modelo y controlador y sacas la chamba o sea literalmente o sea puedes crear cosas increíbles con eso la ventaja de eso es de que una te da el soporte de utilizar una base de datos robusta si quieres tener ahí mismo Postgres puedes jugar con los datos ahí mismo y dos te da incluso este Ruby on Rails te da la documentación de cómo utilizar React y Vue ahí mismo ahí adentro entonces para mí yo creo que eso es bastante importante saberlo y decirlo porque existe un miedo para no bueno no tanto un miedo sino existe como un bloqueo para las personas que desarrollan en front que se les empieza a ser complicado pasarse al tema del back y les apasiona también el tema del back pero no lo hacen por eso mismo porque piensen que a lo mejor mezclar este tipo de cosas los va a complicar demasiado y Ruby on Rails da esa facilidad para quienes lo quieran intentar y quieran experimentar entonces eso es lo que yo les diría intenten experimenten y van a ver que van a sacar cosas muy chidas ok y tienes toda la razón yo creo que es normal el miedo pero al mismo tiempo ahí tenemos una muy buena oportunidad para darle la vuelta aprender algo nuevo y quien no te dice que a lo mejor se vuelve una tecnología que te guste y cada rato estés promulgando en tu trabajo con otros desarrollos o te vuelves parte del equipo de desarrollo como tú lo estás haciendo curiosamente hubo un desarrollador que tenía ese mismo conflicto y terminó creando un framework de un framework en Ruby on Rails no recuerdo bien el nombre se los debo de verdad disculpen no recuerdo bien el nombre pero resulta que es este chico este vato desarrollando aplicaciones en Rails se dio cuenta de la capacidad de compatibilidad que tiene Ruby on Rails con React View y sacó un framework que ya no necesitas instalar directamente alguna parte que diría con React View o algún webpad instalas esta gema y fíjense hasta donde han llegado las gemas instalas esta gema y literalmente tú ya puedes empezar a crear componentes de React sin instalar NPM sin instalar nada de eso ya literalmente se comunica con un CDN que jala todos esos datos y listo ya no tienes que hacer absolutamente nada se los debo lo voy a publicar en el Twitter hace como aproximadamente 3-4 meses estábamos haciendo un discovery de ese framework y pues bueno lo padre que puedes llegar a experimentar con ese tipo de cosas ok perfecto y no se olviden que todos los hilos que ahorita nos está compartiendo Ken los vamos a mandar el enlace en el canal de Telegram así que no no se lo pierdan ahí si no tienen en el canal de Telegram lo acabamos de poner justo en los comentarios para que se inscriban y ahí estén y ahí con gusto les estemos mandando toda la información además están casi todos nuestros invitados del programa el señor Kraken personalmente contesta todos y cada uno de los mensajes y ahí estamos ahí estamos pasándola a todo mecate muy bien tenemos otra pregunta que te acaba de llegar también de Felipe Rodríguez ¿qué le dirías a un gerente de tecnología sobre cómo utilizar Rubio en Reyes? ok esa es muy buena pregunta ¿qué le diría? bueno si van a empezar un nuevo proyecto yo lo que yo les diría es dense el chance de descubrirlo y realmente vean si lo que van a construir con Rubio en Reyes es les conviene o sea si realmente la visión que tienen para construir este producto final les conviene utilizando Rubio en Reyes la segunda es si se sienten cómodos utilizando Rubio en Reyes porque incluso pueden ver technical project managers que tienen experiencia utilizando ciertos lenguajes de programación a lo mejor PHP en su mayoría de casos a lo mejor project managers ya traen historial de PHP traen historial a lo mejor de Java entonces la idea de esto es que tengan esa flexibilidad y decir sabes que vamos a darle un tiro a Rubio en Reyes y a ver hasta dónde puede abarcar esto donde yo he visto en donde tienen esa dificultad es en la parte de cómo se organizan utilizando Rails y como ya menciona necesitas pocos desarrollados de Rails pocos project managers unos cuantos partners y tienes un producto final entonces ahí es donde yo veo que les cuesta a veces un poco como que adaptarse a esa parte pero vamos a todos acostumbrados ok perfecto pues ahí lo tienen para que no lo piensen más y empiecen muy pronto un Discover con su equipo de tecnología estamos seguros que les va a encantar y pues ahí les vamos a dejar algunos enlaces que les van a ser bastante bastante útiles muy bien pues por el momento han terminado las preguntas estimado Ken entonces vamos a ir a una sección que son nuestros patrocinadores porque gracias a ellos y gracias a nuestros invitados es que este programa es posible así que no se vayan todavía porque viene viene lo mejor y ya nada más que nos diga nuestro señor productor si es que ese es su verdadero nombre que ya está disponible la publicidad y nos dicen que ya que ya está disponible mi estimado Ken ahorita con con este frío también tú Efren cómo les caería un delicioso mezcal estaría muy bien para entrar en calor ¿no Alberto? yo creo que sí porque fue una muy buena muy buena charla nos echamos ya un ratota hablando de Rubio en Rails yo creo que de aquí nos vamos a tirar código con Rubio en Rails o de menos de ver cómo se instala ¿no? es de perdida sí, sí, sí claro es correcto y bueno pues yo creo que si vamos a hacer eso se nos pueden tojar unas buenas quesadillas con chapulines con chapulines con chapulines ¿por qué no? tú sí sabes tú muy bien bueno pues como bien lo dijiste ahí están nuestros amigos de Producto Cielo Rojo que son el orgulloso patrocinador de este Meetup de Meetups y pone a su disposición los más exquisitos productos directamente desde el estado de Oaxaca pone a su disposición quesillo tlayudas café un riquísimo chocolate un sabroso mole así que vayan ustedes vayan ustedes a probar estos productos que aquí con mucho gusto se los recomendamos no es porque nos paguen aquí ¿verdad? pero además de eso la verdad es que están deliciosos se los podemos asegurar y bueno pues si usted quiere adquirir estos productos visite Facebook Instagram o Telegram Producto Cielo Rojo o si usted utiliza Twitter pues vaya a arroba pro cielo rojo porque mi estimado Efraín los productos cielo rojo que buenos son que buenos son es correcto muy bien vámonos vámonos con nuestro siguiente patrocinador que también hace posible este programa nos dice el rancho electrónico el rancho electrónico es el mayor o mejor hacker space del mundo mundial y si no es al menos el de la Ciudad de México que estos en estos días han han empezado a volver a abrir y tiene para usted ahí un mensaje donde usted puede hacer una pequeña donación para seguir haciendo que este lugar esté disponible para que todos sigamos aprendiendo grandes clases de software de hardware libre apenas tuvimos el taller de nuestro amigo Jucahoma de León que posiblemente usted lo escuchó aquí va a haber una segunda sesión una segunda sesión para la para su propio para crear su propio teclado customizado ya no le no le piense más vaya e inscríbase y bien pues ahí tiene usted la página para poder hacer su donación vámonos vámonos con el tercer permíteme permíteme este tema es bien importante este por ahí pues te permití si este hablando de uno la vaca para el rancho como bien lo dijo Alberto si si está en su corazón ayudar a la banda del rancho electrónico que es el hacker space local pues tenemos la página web que es vaca punto rancho electrónico punto org diagonal donar y posteriormente el otro tema que mencionó que son los teclados teclados personalizados este el este nuestro invitado en uno de los meetups anteriores caoma de león va a dar una charla sobre el armado de teclados personalizados pero ya la parte dos la que ven ya que ya incluye un kit un kit para que armes tu propio teclado personalizado ajá eh y por ahí se están organizando para ya este creo que sería bueno que pusiéramos el grupo el grupo de los teclados dentro del grupo de genuinos latino para que puedan ir y este y preguntar por si ustedes están interesados en crear su propia matriz de matriz o teclado personalizado este en algún momento van a liberar ya los precios me parece que este es a mediados de este mes el taller a menos que pase otra cosa pero a mediados de este mes se va a dar el taller 2 de teclados personalizados donde ya vamos a empezar a practicar con electrónica pero ya cada quien con su hardware con su este con su plaquita sus botones sus keycaps su este ¿cómo se llama? arduino bueno una placa similar al arduino pro micro compartible con arduino y pues obviamente esto incluye un tutorial un taller donde jucaboma de león nos va a enseñar como como unir todas las piezas este incluye práctica de soldadura para que ustedes este aprendan a soldar si es que no saben hacerlo y les enseña cómo funciona esto cuál es la ciencia por detrás de un teclado por si ustedes quieren crear su propio teclado con funciones especiales pues este este es su taller electrónica de código abierto electrónica y hardware de código abierto porque todas las piezas están disponibles en internet digo es muy similar al que alguna vez por ahí mostré en redes sociales digo si no de todas maneras subo fotos del que tengo prestado con el que yo he estado haciendo pruebas de cómo se utiliza y todo eso por ahí se escuchan miren ahí eso que se escucha es un teclado mecánico con switches clicky bueno también para que entiendan la diferencia entre los switches también eso eso también lo enseñó Jukaoma pero este pues por ahí estén pendientes porque los kits parece que van a ser limitados para la gente que esté interesada pues igual puede adquirirlo ahí y el mismo día se este vamos a tratar de que todos logren tener su teclado andando con sus capas y todo lo demás pero bueno ese era el comercial del taller de teclados personalizados por si gustan hacerlo es una pequeña matriz la que se está contemplando de dos botones va desde dos botones hasta 16 botones más encoder el encoder es como una perillita que les permite hacer funciones como subir o bajar volumen editar videos por ejemplo bueno si gustan de eso pues podrían hacer su propio o su propio stream deck stream deck de código abierto por si quieren manejar su OBS pues aquí está y nos seguimos con las promociones a ver nos vamos a ir un segundito porque este es un video esperemos que se vea como nos lo envió un saludo a Claudia Cassiopea ya estuvo también por acá en el meetup y estos son son este es el producto que ella ofrece capacitación en blender y va bueno pues este este si ustedes están interesados en aprender blanca nuestra amiga Cassiopea tiene varios para ustedes a ver vamos a ver de los cursos vamos a ver de los cursos tenemos curso de alebrijes tenemos tenemos un curso de alebrijes para niños me parece que inicia el 16 de octubre con un costo de 119 dólares se pueden comunicar directamente con Claudia a través de su whatsapp para pedir informes del taller y es un curso práctico un curso práctico de 9 horas alebrijes para niños tenemos otro curso igual de alebrijes este es el curso de alebrijes para adultos empieza el 18 de octubre y es de 12 horas el curso precio 145 dólares o 2625 pesos tenemos tenemos más cursos por aquí tenemos el curso de introducción a blender por si ustedes no conocen el aplicativo bueno hay un curso igual de 8 horas con un costo de 95 dólares al cambio 1750 pesos y empieza el 19 de octubre por si gustan tomarlo este curso es impartido por Claudia Cassiopea igual si quieren conocer todo todo el mundo alrededor de la animación 3D con aplicativos de código abierto y software libre pues aquí está blender pueden aprender y el software principal el software no tiene costo el software es gratuito ustedes lo pueden descargar y empezar a utilizarlo si quieren especializarse pues están los cursos de Claudia y vamos al taller de ah este es el taller 4 el cuarto taller para el próximo mes se viene un taller de este de edición de videos con blender para la gente que está haciendo contenido para internet para sus presentaciones para bueno es que edición de video hoy ya es para todo el mundo si quieren hacer tiktoks este de alta calidad pues obviamente deben de tener una herramienta para editar videos igual para los videos familiares para que queden este más coquetos pues hay un taller donde les dan una este una herramienta gratuita para que ustedes puedan manejar este los videos igual pueden combinar lo que es video video en dos dimensiones con diseños en tres dimensiones sobre el mismo video por si tienen que este por si tienen que hacer algún tipo de algún tipo de ejemplo prueba o algo así pues aquí está un taller de edición de videos con blender acuérdense que aprender ediciones para todos hoy digamos que podría podría considerarse ya un soft skill un skill suave para que ustedes puedan desde hacer presentaciones este comunicar algo mostrar un producto y obviamente esto tiene que ser este editado ¿no? y tenemos el quinto taller un taller para niños curso de 3D 3D para niños que empieza el 16 de octubre y tiene un costo de 105 dólares 105 dólares 1920 pesos por si gustan inscribir a sus niños Claudia es una persona que la verdad este tiene mucha paciencia para enseñar es muy buena maestra yo tomé varias clases con ella y pues la verdad es que su material es muy bueno si ustedes gustan tomar sus cursos queda su este su contacto en la parte inferior derecha de la publicidad que están viendo en este momento o pueden preguntar en el grupo de Telegram de GenoLinux Latino estos banners van a quedar allá por si tienen este tienen la este digamos que si quieren tomar algún curso pues ahí está y por último por último y no menos importante es nuestro amigo Ruth Silopostli Ruth Silopostli lo pueden encontrar en sus redes sociales acortadas como rutil.io diagonal social y en Rutilio pueden encontrar este todos estos enlaces hacia las transmisiones en vivo tenemos ahí las diferentes redes sociales de la gente de Ruth Silopostli que es una comunidad hermana que nos permite transmitirles todas estas charlas en conjunto con GenoLinux Latino hay otros proyectos como el rancho electrónico y también está Fedora México que es una que bueno su servidor forma parte de la comunidad y este y de cierta manera pues entre todos tratamos de difundir el contenido que se va haciendo de forma libre y abierta a través de un montón de redes sociales y estamos llegando ahorita a lo que es Facebook llegamos a YouTube llegamos a Twitch en varias en varias cuentas así que pues bueno si están están interesados vayan a las redes sociales de Ruth Silopostli síganlo ellos están en Twitter Facebook YouTube Instagram TikTok en TikTok déjenle mensajes el señor el señor Ruth Silopostli los va a atender de una forma impresionante es un gran amigo Alex Callejas gracias por ayudarnos y pues igual también están en Twitch ajá y pues esperamos un momento a que regrese nuestro nuestro locutor principal ya está de vuelta se terminaron las patrocinios Alberto continuamos con el es correcto es correcto como bien dijiste se han acabado los patrocinadores estos pequeños cortes comerciales que son los que mantienen este bendito programa y bueno llegamos al momento más esperado más esperado de la noche vamos vámonos con el este reconocimiento ya que nos diga nuestro señor productor ya está ahí él tenemos para ti estimado Ken este certificado digital el 0.6.4 por la gran charla que has compartido con nosotros esta noche en el Meetup de Meetups con el tema Ruby on Rails y su impresionante demanda en startups quienes firmamos mi estimado co-conductor Efraín Robledo y un servidor te lo haremos llegar de manera digital y a correo electrónico y cuando la situación de pandemia COVID-19 nos lo permita pues ya te lo entregaremos físicamente un fuerte abrazo y agradecerte por esta gran noche que has compartido con nosotros tu experiencia no, de verdad muchas gracias a ustedes también igual de manera este ha sido una experiencia increíble poder contar con muchas personas que quieran aprender Ruby on Rails tienen esa curiosidad pues nada seguimos aquí en contacto ahí tienen mi Twitter cualquier pregunta relacionada a lo mejor tú no con Ruby on Rails con cualquier otra tecnología con DevOps pues con mucho gusto y de nuevo te agradezco mucho por la invitación me la pasé increíble no, que bueno y justo antes de que terminemos estimado Ken viene ahora sí el cierre del programa ¿cuál sería un consejo y el punto final de esta charla estimado Ken para todos los genio-libbers que ya se desvelaron junto con nosotros en este Meetup número 64? ah, momento momento falta mi pregunta faltó mi pregunta tengo una pregunta pendiente bueno, reitero mi pregunta sí, para que cerremos bien porque si no nos vamos a brincar un paso perdón perdón por interrumpirte Alberto pero tenemos una pregunta pendiente aquí con Ken la pregunta era dentro de tus proyectos o tus desarrollos o tus implementaciones con Ruby on Rails ¿cuál ha sido el proyecto que menos gemas ha ocupado y cuál ha sido el proyecto que se ha extendido y ha utilizado un montón de gemas? uno de los proyectos que he utilizado muchas gemas ha sido relacionado con un proyecto de finanzas este obviamente no puedo mencionar el nombre pero fue un proyecto relacionado fue un proyecto relacionado con finanzas y se estaba saliendo de control o sea literalmente se estaba saliendo de control porque nosotros habíamos detectado que este como manejaba muchas consultas a aplicaciones de terceros al SAT para quienes son de otros países el SAT es nuestra digamos nuestra como onda fiscal aquí en México que revisa temas de facturación y de IVA entonces pues prácticamente nosotros teníamos que estar haciendo muchas consultas el problema venía que estas consultas no venían de ninguna forma seguras se puede dar en algunas integraciones con algunas plataformas de gobierno en la cual la documentación no es buena la seguridad no es buena entonces nosotros teníamos que empezar a implementar gemas que venían más relacionadas con la onda más de seguridad de network o sea de seguridad de redes Ruby on Rails es bueno manejando seguridad en redes pero obviamente es algo que se sale de su scope la seguridad informática entonces llegamos a tener un total de aproximadamente 82 gemas es algo increíble la verdad es que era espeluznante la cantidad de gemas pero bueno la plataforma salió todo bien todo en orden y pues se lanzó y ahí estamos todos felices y contentos de que la plataforma siga cumpliendo su objetivo y la otra me mencionaste es cuál era la que menos la que menos gemas utilizó este fue un proyecto de mi actual esposa la cual ella es nutróloga entonces la verdad es que la onda era muy sencilla poder proveer contenido acerca de nutrición en base a cursos entonces nada más esta aproximadamente tenía alrededor de 10 a 15 gemas yo podría decir que esa es de las pocas gemas que podía utilizar en un proyecto era era literalmente bases de datos la gema de tailwind para poder crear vistas bonitas con rubio en rails me parece que también utilicé redis para el tema de colas para poder hacer background jobs chrome jobs y pues nada la mayoría de esas gemas que yo tenía ahí eran prácticamente de pruebas de desarrollo o sea literalmente para producción gemas de producción nada más eran 6 pero tenía yo más gemas para el lado de desarrollo para hacer pruebas para hacer consultas para hacerme la vida más fácil entonces podríamos decir que no entran tanto en la categoría porque aunque el proyecto esté deployado esas gemas no funcionan porque nada más se utilizan por el ambiente de desarrollo pero en sí en sí nada más eran como 7 o sea 6 fue increíble o sea pero yo he visto otros proyectos que han llegado a tener 150 gemas es un digamos no es un número muy bonito para tener gemas en un proyecto pero si la cosa se necesita pues vamos que el hecho de tener tantas gemas en un proyecto no es malo porque al final de cuentas no afecta tu performance pero simplemente lo hace ver un poco sucio nada más eso es todo ok bueno ese es un muy buen punto entonces digamos que digo siempre tratamos de preguntarle su experiencia a la gente que nos visita en el Meetup pero está bien chido lo que estás diciendo o sea la verdad es que pues el término te ve sucio está mal tamaños dimensiones y no te quiero preguntar el hardware porque creo que esto daría para otra charla mucho más grande así que pues continuemos Alberto por favor muchísimas gracias por la respuesta que quedo fascinado excelente y bueno yo creo que ahí vamos a meter otra antes del cierre justamente ¿qué sucede? algo dijimos ahorita de las gemas el equivalente como lo decíamos para los que no están familiarizados serían los paquetes agregados en su package JSON en un Java o las dependencias en los .jar en proyectos de Java por ejemplo pero pero ¿cómo impacta o de qué manera le beneficio al alter al proyecto que tenga más o menos gemas en este caso? muy buena pregunta muy buena pregunta este en Ruby en Rails existen muchas formas de poder llegar a soluciones digamos que la más correcta es utilizar gemas y es que aquí te va algo es ¿para qué vas a crear algo si ya existe? es decir ¿para qué vas a reinventar la rueda? ¿para qué voy a crear un sistema para poder crear logins y registrar a los usuarios si ya existe esa gema o sea ¿para qué vas a reinventar la rueda? ¿vas a hacer algo personalizado? ¿la empresa lo pide? ¿dan más presupuesto para eso? vamos hazlo pero si no vete con la gema o sea no hay ningún en el mundo Ruby on Rails existe como cierto shame como cierta pena utilizar ciertas gemas para algunas cosas por ejemplo para definir roles administradores usuarios para crear logins incluso existen gemas en Ruby on Rails para poder escribir queries pequeños o sea existen gemas en Ruby on Rails hasta para hacer un select from where en consulta de base de datos y es totalmente aceptable no afecta en nada el hecho de que si tengas 10 o 15 o 20 o 30 o 40 y es curioso porque en el mundo de pacas JSON sí afecta sí sí existe una relación muy abismal dependiendo de las dependencias sobre todo porque cuando haces el build de un proyecto en JavaScript y tienes ¿qué te gustan? a lo mejor más de 100 dependencias ahí que están fallando porque tienen choques con la versión de Node no es bonito y Ruby no o sea Ruby se mantiene siempre en una versión estable de sus gemas es decir yo puedo meter 15 gemas y dentro de esas 15 gemas son compatibles con la versión de Ruby que estoy corriendo vamos a poner una por ejemplo una 2.7 una 2.7.2 que es la mejorcita de Ruby pero mis versiones de gemas pueden ser más o menos no importa siempre van a seguir siendo estables o sea siempre eso van a quedar ahí estables entonces no afecta en nada la cantidad de gemas que tú puedas tener en el proyecto ok perfecto bueno pues ahí ya lo tienen ya tenemos algo más claro dentro de un proyecto de Ruby y que al final pues no nos deja más que con emoción de querer aprenderlo no sé si me equivoco Efren no la verdad es que sí suena interesante digo este siempre hay que aprender nuevos lenguajes pero en específico esta semana que hemos tenido que hemos tenido Ruby on Rails este me estoy repensando ciertas cosas o sea desde el punto de vista de implementaciones ¿no? o sea digamos que estas cuestiones de que ya existan cosas prefabricadas para salir más rápido a producción pues la verdad es que sí impactarían a la hora de crear aunque fueran plataformas sencillas para como yo les decía servicios federados ¿no? servicios para un ejemplo para una cooperativa pequeña ¿no? una plataforma pequeña o sea va a haber por lo que entiendo va a haber cuestiones como voy a poder crear un login digo por el ejemplo que nos pone aquí exacto o sea la maravilla de esas cosas es de que tú puedes con 5 o 10 gemas poder crear un flujo de registrar usuarios este logins incluso hasta las vistas los endpoints te trae todo ya nada más es cuestión de que tú nada más agarres y le des estilos y lo veas y lo pongas bonito este y no pasa nada hay seniors que utilizan eso y se ahorran tiempo hay veces en las cuales quieres irte como del otro lado pero solamente si quieres algo más como customizable puedes customizar las gemas que te dan estas dependencias de Rails estas gemas pero aquí ya viene un problema que entonces tú ya pasas a ser este contribuidor open source porque todas las gemas vienen alojadas en Gitwood y Ruby and Rails así como Package.json tiene su npm ya ven si van a npm y buscan algún paquete puedes ver cuántas instalaciones tiene y todo eso ah bueno pues Ruby and Rails tiene algo similar este que se llama este bundle package package bundles este y funcionan exactamente lo mismo y si tú quieres contribuir para que sea algo customizable entonces ya sí ya diste el salto a la otra y pues pues dale es que es bien interesante esta parte digo aunando aunando al tema digo ya vamos a cerrar pero es bien importante porque esta semana también fue el COS ¿no? el este es contributors conference open source open source software es la conferencia para contribuir al software libre bueno al open source no al software libre como tal al open source y me tocó tomar la charla uno de la gente de Git para empezar a cómo cómo entrarle a la onda de Git ¿no? o sea la verdad si tú estás en el mundo de TI aprende Git neta está bien chingón Git ¿por qué les voy por qué les digo esto? porque todos los proyectos que están allá afuera que vamos a que podemos utilizar se pueden copiar de GitHub la mayoría están en un GitHub o en un repositorio público punto número uno punto número dos puedes mejorarlo a mí ya me tocó me tocó este bueno aquí en el proyecto en el proyecto de Genúlinos Latino ya me tocó hacer mi primera contribución a la página web del proyecto cosa que no sabía hacer y aprendí a hacerlo en un taller de GitHub muy sencillo y muy padre la verdad es que o sea yo he visto mucha gente que tiene muy malas prácticas ¿no? para utilizar Git lo que yo no quería era hacer eso ¿no? y tenía miedo de echar a perder un proyecto y me pasó lo eché a perder en el curso en el curso me dijeron que por ejemplo que creara un branch ¿no? un bracito del proyecto una rama del proyecto ajá y que dentro de la rama me tiran mis cambios dentro de una carpeta ah pues lo que hizo el señor Kraken fue pegarle al proyecto directamente hice hice un commit directamente al archivo principal o sea hice hice este bueno para que me entiendan lo que hice fue este empujar un cambio en un archivo que no debería de hacerse o sea lo que tú haces es crear una carpeta con tus cambios almacenados y preguntarle al al mantenedor del código ¿no? puedo meter mi cambio y eso es bien importante en el mundo del open source o sea si empiezas a tener buenas prácticas en cualquier lado en cualquier lado donde tú vayas a promover tus cambios aunque sean pequeños digo también está el otro lado ¿no? también me tocó contribuir con una línea de código con una traducción con la gente de Moxila ¿no? y eran un grupo como de 25 personas metiéndole traducciones al español a una plataforma web y donde también está esta parte ¿no? también está esta parte ¿no? de por ejemplo les pregunto a ustedes ¿qué es más correcto para ustedes? hablarle de tú o hablarle de usted de usted al usuario ¿tienes un navegador web una plataforma web no 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 tengo la respuesta de eso suena bastante interesante esa pregunta pues bueno creo que es un es una cosa comunitaria ¿no? es una cosa bueno si es open source a la gente le hablas de tú ¿por qué? porque desarrollas un sistema de confianza tú confías en la gente que branchea cosas o sea que que hace una un fork de tu producto o de tu proyecto y te propone cambios ¿no? sabes que esto funcionaría mejor de esta forma y hay un comité o sea gente gente como nosotros que decide entre varios de si esa palabra es correcta o no en este caso mi ejemplo es es settings settings en inglés es settings para google es ajustes para mí es configuraciones o configuración dependiendo ahí el tema ¿no? donde se va a aplicar y lo que me di cuenta es que entre entre más tratemos este digamos que ese tipo de plataformas lo que procuran es hacer webs más sociales ¿no? como más amigables con las personas como yo como usuario que es más fácil ¿no? y ese tipo de cosas pues tiene que ver con contribuir ¿no? sé que sé que igual tenemos digo aquí en México existe mucho la barrera del idioma o sea yo yo no hablo 100% inglés o sea soy malísimo para el inglés y la verdad mi recomendación es luchen por aprender inglés aunque sea técnico en el mundo de TI es bien importante saber leer la documentación o sea yo lo veo todos los días todos los días en diferentes proyectos administrando servidores administrando N tecnologías ¿no? todo está en inglés es un lenguaje universal ahí ajá y pues eso son eso pasa con las contribuciones o sea yo con el proyecto Fedora las juntas importantes van en inglés así que pues bueno aprendan inglés y contribuyan al open source o al software libre o sea igual si no existen los proyectos tomen el ejemplo de Joel Barrios este tomen el ejemplo de Alejandro que ellos crean su propia distro Linux ¿no? pero igual todo proyecto requiere de una comunidad dímelo tú con Rails con Ruby digo o sea muchas de las soluciones son de personas que metieron un pedacito de código ¿no? o tradujeron algo sí 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 de hecho la parte de contribución no solamente tiene que ver con contribuir código sino también con la parte de traducción de algún texto alguna librería o alguna documentación esa es parte de la contribución y es que existe un paradigma de que solamente contribuyen aquellos que agregan código y no es verdad cualquier contribución hasta monetaria ya te hace parte de ser contribuidor de esa comunidad y lo van a ver en diferentes lenguajes de programación la mayoría de los lenguajes de programación son mantenidos por seres humanos no son mantenidos por empresas déjenme decirles que eso es un sueño muy bonito cuando a la empresa le avienta un montón de dinero pero la mayoría son gente como nosotros metiendo cambios o sea internet funciona por locos como nosotros que hablamos de software libre que le metemos líneas de código a proyectos y cosas así pues igual no sé digo tu punto de vista sobre el open source cuál es para terminar y que nos des tu punto de vista de lo demás sí mi punto de vista sobre el open source viene siendo muy importante este creo que el open source es la forma en la que define a un desarrollador y en la cual se demuestra la pasión que tú tienes por contribuir hacia la tecnología si tú quieres crear un mundo mejor si tú quieres poner un pedacito de ese grano de arena en una tecnología que sabes que va a alcanzar su máximo poder o incluso ya llegó a un nivel establecido dentro de una comunidad larga y tú contribuyes estás haciendo de un lugar muchísimo mejor porque tú qué sabes si esa tecnología está salvando vidas tú qué sabes si esa tecnología está siendo ocupada en sectores médicos farmacéuticas o sea tu contribución sea pequeño o grande es muy bien recibida y siempre ten en cuenta que este tu contribución siempre va a ser apreciable y en algún momento de algún futuro cerca es lejano ese código que tú agregaste sea muy pequeño va a seguir funcionando para muchas personas así que anímense a dar sus contribuciones este no tengan miedo la verdad es de que todos como desarrolladores aprendemos algo nuevo no tenemos absolutamente el conocimiento garantizado y pues nada este cero cero síndrome del impostor nada de eso ah hablando de ahora ahora que lo menciona en Fedora están trabajando en una en una versión que se llama Neurofedora donde están haciendo Neurociencia hay por si les interesa o o o le hacen a la Neurociencia pues es una herramienta que un montón de contribuyentes están integrando herramientas para hacer Neurociencia hay una herramienta también un Fedora con una versión de Fedora para astronomía por si quieren hacer cosas igual de ciencia y la clásica Fedora de ciencia la la Scientific Edition así que pues bueno igual como bien lo dice Ken estas herramientas si salvan vidas la verdad he visto muchos científicos haciendo cálculos matemáticos muy avanzados con herramientas ya prearmadas para solucionar este problemas que a lo mejor ni sabemos que existen pero ellos ya lo están estudiando así que así es el Open Source hay una herramienta que puede que puede ayudar a alguien más así es acabo de publicar en mi Twitter la lista de recursos que yo recomiendo para aprender Ruby and Rails si ahí tienen ahí el Twitter este created by Ken este lo acabo de publicar ahorita hace 8 segundos ahí traigo una lista un poco este muy estricta en cuestiones de lo que yo en lo personal creo que les va a ayudar mucho introducirse el mundo de Ruby and Rails y que espero que ustedes también si tienen esta cosquillita de aprender pues oigan les ayude bastante igual este estoy para poderles ayudar y para poderles darles mentoría en esta parte gracias que excelente muy bien pues justo como bien dijiste acabamos de compartir el el hilo de Twitter que acabas de publicar lo acabamos de publicar en el canal de Telegram vayan e inscríbanse a Telegram en este momento ahí les va a encantar porque van a poder aprender muchas cosas más así que ahí lo van a tener y también ya lo retuiteamos y sigan a Ken Sánchez en arroba created by Ken muy bien ahora sí que punto final para todos nuestros genio livers que nos han acompañado en esta noche del Meetup 64 no pues gracias gracias a todos ustedes que tengan excelente noche y pues bueno les agradezco mucho esta charla fue una de las mejores charlas que tenía y les deseo mucho éxito en su Meetup muchas gracias Ken pues bien con ese comentario justo tan amable de nuestro invitado Ken Sánchez les recordamos que tenemos todos una cita el próximo viernes viernes 15 de octubre para el Meetup número 65 y tenemos ahí en ese en ese Meetup vamos a tener a un gran invitado con un gran tema como el día de hoy muy bien pues Ken te mando un fuerte abrazo a ti también mi estimado Efraín para cerrar esta noche en el Meetup número 64 y a todos ustedes que nos ven en este Meetup todos nuestros queridos genio livers cuídense mucho nos vemos el próximo viernes en este Meetup que se llama Geneo Linux Latino mi nombre es Alberto Luber cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes les mando un fuerte abrazo a todos vámonos a descansar